Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Roberto Martínez, creador del podcast Creativo. Uno de los podcasts más exitosos en México, nos contó cómo ha sido la experiencia de trabajarle tantos años a este proyecto, cómo ha logrado sistematizar tanto el podcast como su libro, entre muchas otras cosas. Algo muy interesante fue conocer su proceso creativo y este método de trabajo que tiene de trabajar duro una época y descansar duro otra. Este episodio va a ser muy interesante para todos aquellos que quieren comenzar no solo un podcast, sino un proyecto en general. Espero que lo disfruten y les aconsejo prepararse un café blasón, un orgánico igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. ¿Estamos grabando? ¿Estamos al aire? Bienvenidos nuevamente a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito más chido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial al maestro creativo. La práctica hace al maestro y maestro, vaya que tú ya eres el maestro del podcast. Roberto Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Tengo que gusto tenerte aquí. Esto es todo improvisado, carnal. Estoy, o sea, nuevamente en tu casa estuve muy nervioso. Otra vez estoy nervioso y emocionado también porque creo que después de más de, ¿cuántos episodios van? Grabados ya van como, podcast yo creo que ya voy para 200 grabados entre los dos proyectos, güey. Después de 200 episodios creo que ya aprendiste bastantes cosas. Sí, pero siempre, siempre está ese rush cuando tú eres el host del podcast. Es diferente. O sea, ¿todavía lo sientes? Sí, o sea, pues todavía es una presión y es intentar resolver. A veces no es tan fácil como que sacar plática de una persona. Pero cuando eres invitado es deliciosa. O sea, ya quién viene ahorita. Salud, carnal. Salud, sí, está mi hermano. Lo disfruto mucho, está ahora del otro lado. ¿Sabes qué hice? Me di el ejercicio de ver el episodio que hicimos hace, güey, no tienes idea de este dato. Es bastante particular. Hoy, o bueno, entre ayer y hoy, hace dos años nos vimos, güey. Casi mismo día. No mames. Exactamente así. O sea, ¿era por estas fechas? Sí, literalmente. ¿En Monterrey, te acuerdas? En Monterrey. Me dijiste, oye, ¿quieres caerle? Le caí, platicamos y me puse a abrir el episodio y dije, güey, qué a gusto estaba platicando contigo. ¿Por qué estoy nervioso ahora, güey? No, güey, fue un gran episodio. Tengo rato sin verlo, pero ¿te acuerdas qué número fue? Fue como el 40. Fue el 40. Ah, fue como el 40. El 40. Y de hecho también lo empezamos con un café. Fuimos a un café en Monterrey. Vimos a un vato que era tu clon, ¿te acuerdas? Sí, güey. Saludos a tu clon. Supongo que estarían, ¿no? Sí. Qué loco. Y nos dieron unas galletas así como súper atascadas, ¿no? Como una bomba así de diabetes. Pero ese día estuvo muy especial porque me tocó ver cómo hacías todo tu changarro, cómo tenías todo tan sistematizado. Es algo que quiero platicar más adelante. Pero antes que nada, he comenzado con esta dinámica que me gusta mucho hacer, que es ¿cómo te presentas tú, Roberto Martínez, ante alguien que no te conoce todavía? ¿Cómo me presentaría yo si tuviera que conocer a alguien? O sea, si te dicen, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pues diría que me llamo Roberto Martínez. Tengo dos libros y un podcast. ¡Guau! O sea, decir que tengo un libro ya... Sí, tengo dos libros. Es de lo que más orgulloso estoy. Mis libros y mi podcast. Entonces, me iría por ahí. La parte de software también me gusta mucho, pero le ganan los libros y el podcast. ¿Está chida la presentación o no está chida? Oye, ¿qué estudiaste, güey? Yo estoy en ingeniería de software. O sea, ese es tu... ¡Ah, claro! Me contaste que ya ves. Sí, estudié eso y por eso la sistematización. Dio, ¿a ti te tocó ir grabar todavía con GoPros? Era con pantalla partida, ¿no? Sí. Capítulo, sí. Ahí estaba como... Ahí ya estaba sistematizando todo, pero no estaba al nivel en el que estoy ahorita. O sea, ¿está mejor ahora? Ahorita está mejor. Ahorita ya grabamos con DSLRs, ya... Sí hubo bastantes cambios, pero... Pero ese momento en el que le caíste fue como el punto medio. O sea, ahí sí estaba literalmente viendo todo a ver qué puede ser un poco más eficiente. Pero... Pero sí, güey, digo, me gusta tú que tienes... O sea, que siempre das como esa impresión de limpieza. Eso me gusta mucho, que la mesa está completamente limpia. Aunque hay un cagadero por abajo seguramente, pero respeto mucho esa estética que tú siempre guardas en tus videos. Órale, órale. Y ahora en tu podcast. Sí, creo que... Y el tuyo es también como muy negro. Tu estética es... Como que tenemos algo ahí en común. De hecho, creo que por eso te conocí. Te conocí a raíz de ese episodio. Que fue un video en Facebook, fue, ¿no? Sí, que es esta explicación de por qué te vistes de negro y la importancia de... Ah, el de la ropa. Sí, ese lo vi hace... ¿Cuánto tiempo fue ese video? Ese fue hace como unos siete años. Y ese es el video más viral que he publicado. Y estuvo chido porque obviamente el video en Facebook fue una locura. Lo vieron como 70 millones de personas. Y estaba chido... ¿70 millones? 70 millones. ¿Qué es esa locura, güey? Son muchos números, güey. Es demasiada gente. Y luego también me pasaba que mucha gente me conocía a raíz de ese video. Y siento que ya me encerré en ser el vato de camisetas blancas y negras. O sea, te he visto cuatro veces en la vida, yo creo. ¿Y qué es lo primero que te digo cuando te veo? El vato que se viste negro, el sí. Y la neta me gusta. O sea, qué bueno que me creé una jaula que me acabó gustando. Porque sí me gusta y sí lo sigo viviendo. No sé si toda la vida voy a vestirme así, pero cuando menos ahorita... Este, sí. Ahorita como que no estoy muy orientado en el tema de mi imagen. Siento que me veo sucio. Siento que en tres años voy a alterar. Güey, pareces náufrago. Sí, sí, sí. Pero porque ahorita mi prioridad es en el contenido. Ya que lo tengo, es un poco aterrizado. Y ahora sí empiezo a pulir un poco más el tema visual. Sí, pero güey, también tu estudio y tu cuarto, me acuerdo que era muy oscuro. Era muy negro. Y creo que, como podrás ver en la cueva, también tenemos eso en común. Pero me gusta eso que dices del look, güey. Porque cuando grabamos el episodio, estabas rasuradito, peinadito. Y ahora parecimos primos, güey. Sí, vi que tú también en ese momento tenías el pelo bien largo. Muy largo. Y tenés una barba y un bigote horrorosos, güey. Pero tú siento que lo haces bien. O sea, lo tuyo es este. O sea, lo mío realmente es sin cuidado. O sea, yo realmente me dejé el pelo largo inicialmente porque quería forzarme a publicar mi libro. Le fue chido a Creativo el año pasado. Entonces retrasé mi libro que ya está escrito. Entonces me quedé con el pelo largo. Entonces cuando publique el libro me voy a cortar el pelo. Eso está muy, muy especial. Digo, todavía no quiero hablar mucho de libro y lectura y demás. Pero le empezó a ir muy bien a tu libro el año pasado. Pero tú lo escribiste, lo publicaste hace más de dos años. Sí. Qué loco. Estuvo chido porque la neta lo que me dio haber publicado ese libro fue que para mi podcast creativo me dio cuenta que una biblioteca de temas que yo podría tocar y dominar chido porque ya escribí sobre ellos. Entonces estuvo bien chingón porque el podcast le va muy bien. Y pues yo tengo que hablar en un podcast de lo que sé y lo que sé es de lo que escribí. Entonces es una maciza hasta una madrera que siempre hablaba de mi libro y decía que el código creativo te da 10% de descuento en mi página. Porque cada vez que sacaba un tema decía. Link en descripción. Ajá, porque cada vez que sacaba un tema decía como en mi libro creativo. Entonces fue una bendición porque todo el material del que acabo hablando en los podcasts nace de mi investigación que hice en el libro. Entonces la promoción fue orgánica, güey. Y ya quiero que pase eso con el próximo libro. ¡Guau! O sea, haz de cuenta que va a ser una gama de nuevos temas con los que voy a poder rebotar con los invitados que le encantan. Me encanta. Digo, todavía no quiero hablar del libro. Quiero hablar un poquito más del origen. Me dijiste que hace 7 años subiste ese episodio que tiene ese... Me encanta decirte esos episodios, pero es un video. Es un video, sí. Tiene 70 y tantos millones de views, pero tú empezaste a subir videos hace como 9 años, güey. Tú eres de la vieja escuelísima. Hace más, güey. Yo tenía un... Yo... Mi primer video lo subí en el 2007. ¿Es el que te sirve cereal? No, eso ya fue la segunda generación de videos. Yo tenía antes un canal, en el 2007 lo abrí, que... Que, digo, practicaba un deporte muy de nicho. Es muy difícil explicarlo, pero se llama Dice Tacking el deporte. Tú agarras un vaso y hay dados en una mesa y tú con el vaso recoges los dados y los apilas. Entonces yo podía apilar los dados en mi reloj y ya se cuenta que los dejabas paraditos. Y era un deporte, era un nicho muy nicho, obviamente. Pero ese fue mi primer video y lo subí en el 2007. Y era como... Era parecido a la cultura skate, porque se cuenta que tú subías tus tapes con tus mejores trucos. Entonces yo subí 5 tapes y luego hicieron un mundial de Dice Tacking y yo participé en el mundial. Y quedé en el lugar 14. Digo, era 27. Ah, pero pues media tabla está chido. Y tenía 15 años. Esos fueron mis primeros videos. Y luego ya en el 2000... ¿Que no los borraste o qué? No los vi esos, güey. Los videos por ahí están. En otro canal quizás. En otro canal. Se llama Dice Records, creo que el canal. Pero ese fue mi segundo canal. El primero me lo borraron por copyright porque subía videos que me mandaban. Y luego empiezo en el 2009 mi página de internet porque me gustaba mucho el tema de opinión. Empiezo a escribir artículos. Me doy cuenta que nadie me lee. Entonces en lugar de escribir los artículos, empecé a ejecutarlos. Y mi forma de ejecutarlos era haciendo videos. Entonces mis primeros videos eran artículos que yo leía a la cámara, te cuento. Y hago un show de noticias. Y así empiezo, güey. O sea, eso fue hace... Pero eran noticias como... Eran sentimientos que... O sea, era algo que querías transmitir. Eran opiniones. Más que sentimientos, eran opiniones. Y hablaba de los temas que en ese momento para mí eran relevantes. Que siento que si estuvieran... Los videos ahorita en internet hubieran envejecido muy mal. Porque tenía 17, 16 años. A esa edad, pues no... O sea, no te interesan cosas tan chidas. Y aparte esas opiniones no están tan fundamentadas. Eran duras esas opiniones, güey. Me metí uno que otro, güey. Ajá. Entonces estaba fuerte. Y ya eso me... O sea, empecé a hacer videos de noticias. Hice muchísimos. Hice yo creo como 200 videos de noticias. O sea, realmente... Wow. Subía de lunes a viernes, güey. Cuando estaba en carrera y en prepa. Y eso lo que me dio, aunque ese proyecto no fue muy exitoso, me enseñó a formular mis opiniones. Que a su vez me acabó ayudando cuando escribí el libro. Y cuando empecé a hacer los videos como el que tuviste, las camisetas. O mi línea de contenido político que también tuve. O mi línea de contenido social. Como que esa fue mi universidad para entender cómo poder yo formular mis opiniones. Claro. Y digo, también aprendiste a ser un gran orador. Sí. Nos conocimos. No sé si gran orador, pero siento que encontré mi estilo. Es lo que me dio eso. Cierto. Nos conocimos en Hermosillo. En unas conferencias. Que ha hecho justo el martes para allá, güey. ¿Cómo crees, güey? ¿Con los mismos? No, no con los mismos. Saludos a los mismos. Saludos a los mismos. No me acuerdo cómo se llamaban, pero eran muy chidos. Sí, eran muy chidos. Nos llevaron a comer carne muy rica, güey. Sí, estaban muy cabrón. De hecho, estoy emocionado. Pero, güey, me tocó verte on stage. Dije, ole. Este brother sabe de lo que está hablando. Sí, ahí dimos una conferencia. Éramos tú, Ofelia Pastrana y yo, ¿verdad? Antes nos debimos ser conocidos en León. Sí. Ah, pero tú te quedaste en dónde? En Sudáfrica, ¿no? En Somalia. En Somalia, sí. Me quedé atorado en Somalia. No llegué. Mi novia en aquel entonces me echó la mano y fue la que se aventó. Sí, mandaste un video ahí como... Sí, güey, como pidiendo disculpas, ¿no? Que no podemos estar ahí. Pero así perdidos en el desierto. Pero bueno, me tocó verte y dije, wow, este brother habla muy cañón. Sabe perfectamente de lo que está hablando. Y ahí como que conectamos muy, muy, muy chido. Posteriormente me invitaste a Creativo. Pero, digo, regresando un poquito más en este inicio, güey. Estudiaste. Eres ingeniero, güey. Y de repente estabas haciendo videos que se veía que estabas experimentando como edición digital. Me acuerdo del serial. ¿Viste el serial? Me encanta ese video, la neta. Güey, está muy chido. Está chido. Pero también está muy chido. Tengo sed, güey. Sí, era como una etapa... ¿Pero qué estabas haciendo ahí, güey? Es que ahí me gustaba mucho, no sé si lo conozco, es un güey que se llama KickThePJ. Es un youtuber británico que el güey tiene también como una serie de videos experimentales. Digo, él lo hace mucho mejor que yo. Pero me gustaba como esa estética de ver a un vato como que muy serio, delgado. Y le pasaban como que cosas surreales. Entonces, en ese momento yo estaba obsesionado con ese estilo de video. Y pues quise experimentar. Me compré una Flipcam, que era una camarita, no sé si tuviste, que era un USB. Era una camarita bien chiquita y pues me puse a experimentar. Saqué el de serial, saqué el de... El de Tengo sed. El de Tengo sed. Tengo sed. Y saqué otros más, nada más que esos dos sí los dejé porque los vi y la neta dije... Están chidos, o sea, me gustan. Están padres. Están muy conceptuales. Pero intenta describir qué pasa en esos videos, güey. Entonces, digo, todos eran como experimentaciones de técnicas de edición. En el primer video llega Roberto... El primer video se trata de Tengo sed, de que Tengo sed. Entonces, me quiero servir un agua y estoy yo parado. Y llega otro Roberto y me sirve un vaso de agua y el Roberto del futuro se lo toma. Entonces, quise jugar con esa... Dualidad, ¿no? Ajá, quise entender cómo se editaba y hice ese video. Y el otro, el de serial, no me acuerdo. Nada más como que desaparece el serial, ¿no? Aparece, desaparece. Y te estás comiendo y de repente desapareces tú. Y yo dije, wow, este brother era muy conceptual, güey. Sí, la neta. Esos videos los grababa en mi casa cuando mis papás no estaban porque me tardaba también bien poquito. Duran 20 segundos. O sea, son videos bastante cortitos. Y sí hice varios de esos y esos dos son los que con los que me quedé y me gustaron. Qué loco, yo creo que todos tuvimos una época donde comenzamos a editar y experimentamos. Igual subí un video en YouTube de mis primeros episodios haciendo tareas. O sea, tenemos eso en común. Si te los enseño, estoy sirviendo agua, pero el agua va para atrás. Ok, sí. Y dije, güey, qué loco este, brother. También experimentó esas cosas bizarras y locas. ¿Quién era tu influencia? O sea, ¿quién te gustaba cuando empezaste? No me acuerdo, güey. Excelente pregunta. ¿Quién era tuya? Ah, este brother que me hiciste. Kick the PJ. Y ahorita, por ejemplo, con cosas, el podcast con Jacobo le estamos metiendo como un elemento paranormal. Y para mí es como un tributo a David Lynch, que yo soy súper fan de David Lynch. La serie Twin Peaks me encanta. Entonces, ¿haces TM? ¿Eh? ¿Haces TM? No, Transcendental Meditation no. Pero siento que es que está medio extraño porque necesitas como un coach, ¿no? Que te da como un mantra y… O sea, yo no llegué… O sea, cuando llegué al coach y al mantra, como que me eché un poquito para atrás, pero me puse a investigar ese tema y está impresionante. ¿Viste Twin Peaks toda? Toda. No, no, no. No toda. O sea, empecé a ver a la viejita, pero me costó mucho trabajo encontrarla. Entonces, de repente la veía que en el RIP DVD, no sé qué, que se ve muy feo. Güey, esa serie es una joya. O sea, y hablan… Es que hay un video de un vato en YouTube que el video dura como cinco horas y es un güey súper fan de Twin Peaks explicándote el porqué de la serie. Y güey, yo vi ese video de una sentada, termina y me quería parar a aplaudir. No puedo creer que te guste tanto, qué chingo. Sí, digo, es una obsesión reciente, la neta. Llevo dos años como que con este gusto y me compré todos los libros de David Lynch. En el nuevo libro hablo mucho de David Lynch. Y ahorita es como una influencia muy grande en ese tema como de parar. Es que lo que hace mucho ese güey es que saca cosas raras y deja que la interpretación de la audiencia y de los actores influye en lo que va a acabar pasando después. Y de hecho, el personaje de Cooper, en ese video que te dio de cuatro horas, la forma en la que te lo expliques es un concepto que no lo voy a explicar aquí porque no lo va a hacer justicia, pero es muy bonito. Wow. Te tengo dos preguntas. ¿Para ti qué significa Fire Walk With Me? Ok. Que es una frase que usan mucho a lo largo de Twin Peaks. Sí. Pues, no sé, digo, hay videos explicando ese pedo. No, tú, tú, tú. ¿Para ti qué significa? Pues Fire Walk With Me es como un rito, un inicio de un... Pues de un rito que... Es que el pedo de Twin Peaks es que siento que no hay una historia definida. Entonces, ni siquiera me atrevo a dar una interpretación porque no estoy seguro, güey. O sea, así de drástico es. Entonces, pues no sé, es como... Y eso es entendiendo mucho la forma de trabajar de David Lynch que es... Se le ocurre una idea que a lo mejor no tiene sentido. Y la improvisa, güey. Y la avienta y escucha el ruido que genera entre los actores y entre la audiencia y después toma una decisión de qué hacer con ella. Entonces, es una locura. La última temporada de Twin Peaks que salió hace como tres años. Es una locura, güey. Tengo que verla. Entonces, por eso ni siquiera te puedo... O sea, no sé qué significa, la neta. Sí. ¿Tienes este libro que habla como de meditación y no sé qué? ¿Qué es de David Lynch también? Sí, se llama Catching the Fish. Catching the Fish. Es el libro. Digo, es un short read, pero te lo avientas en media hora, yo creo. Pero justo dice eso. Habla de cómo se le ocurrió, por ejemplo, Blue Velvet. Y lo primero que se le ocurre para hacer esa película es una oreja en el pasto. Y de ahí como que va improvisando y de repente se sienta y el mismo día se le ocurre el final de la peli. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu pregunta favorita? ¿Cuál es tu película favorita de David Lynch? De David Lynch, yo creo que Blue Velvet, la neta, me gusta mucho. ¿Más que Mulholland Drive? Mulholland Drive también me gusta, pero es que también siento que... Mulholland Drive la grabaron como en dos partes, entonces no tiene sentido la película por definición. Porque la segunda parte de la película, como yo tengo entendido, la grabaron a otro contexto porque se les dejó el presupuesto. Entonces está chida, pero Blue Velvet me gusta más, la neta. Porque también tiene elementos tuimpiquescos mucho más que Mulholland Drive. Órale. Pero sí, ese libro de David Lynch está bien cabrón porque... De hecho me aventé la masterclass de este güey, ¿la has visto? No la he visto. Está bien chida y habla mucho de lo que dice en ese libro. Y algo que me quedé yo bien cabrón es que el güey tiene bien delimitado que para él hacer un largometraje son 70 ideas. Entonces, por ejemplo, la oreja es una idea. Cuando él colecciona 70 ideas, tiene la suficiente información para poder escribir un largometraje. Entonces yo me quedé mucho con esa idea porque para mí 100 ideas es un libro. Entonces me quedé mucho con esa parte de su proceso. Y el libro se llama Catching the Fish o no sé, algo así, porque es una metáfora de pescar que dice que las ideas son como peces. Entonces tú las tienes que buscar, las tienes que pescar. A mí se me hace un genio ese bato, la neta. Qué belleza. Primera cosa muy en común que tenemos, hermanito. Ahora, hace dos años me invitaste a platicar en tu podcast, más o menos en estas fechas, pero tú comenzaste el podcast creativo hace cinco años. Le has talachado duro. Y me encanta el primer episodio, güey, porque lo primero que dices, que le dices a tu brother Samuel Femat, le dices, tal cual, este podcast es una excusa para hablar con gente creativa. Sí. Y llevas más de que ciento cuantas personas. Sí, ahorita van como 140 episodios grabados. ¿Y cómo ha sido, güey, conocer y platicar con tantas personas, güey? Es una locura eso. Está chido porque la neta, y siempre lo digo, creo que la parte más chingona de tener una carrera creativa es que conforme vas avanzando y te vas haciendo mejor en tu carrera, también mejoras tú como persona. Entonces, obviamente, soy el mejor podcastero de lo que era en ese capítulo uno. Se ve desde el video y todo, hasta mis preguntas y mi forma de comunicar. Pero también soy una mejor persona. Entonces, para mí es un procesito de mejora continua profesional y personal y ha sido increíble. O sea, neta, creo que ese capítulo envejeció muy bien porque hasta la fecha sigue siendo eso el propósito creativo. Y, de hecho, yo el año pasado, cuando platicamos, yo ya vivía de mis libros. O sea, esa era mi fuente de ingresos. Fue un accidente, entre comillas, que el podcast le ha ido también al punto de que ahora es mi principal fuente de ingresos más que mis libros. O, bueno, parecido. Pero fue justamente cuando regresé a esa esencia de velo como una excusa para platicar con gente y con eso creas contenido cuando como que volvió a empezar la magia de él. Porque hubo un tiempo que estuvo estancado y el año pasado fue donde revive, con la ayuda de Jacobo, que empecé cosas y ahí me forcé a publicar uno por semana y me empecé a hacer bueno en el procesito y eso me permitió sistematizarlo también. Claro. Y en ese mismo primer episodio, me encanta que antes de que comience el episodio, tienes como un intro. Estás como a las 3 de la mañana, te avientas un suspiro y antes de comenzar el episodio dices, por fin, o sea, parrafraseando, por fin comenzamos, dejamos este lugar incómodo de 0 a 1. Ah, sí. Y estuvo muy chido porque luego... Tengo un chido, o sea, no me acuerdo de eso. Tengo muchísimo... Güey, pero te digo lo loco, es que viendo el episodio que tú y yo tenemos, nuevamente hablas de este punto incómodo entre el 0 y el 1, güey. Cuéntame de ese lugar incómodo. Ese video, digo, esa idea la saqué de un video de un güey que yo sigo muchísimo que se llama Say Frank, que no sé si lo mencionó en el podcast, pero el güey empieza... El vato fue el primer blogger que existió formalmente hablando. O sea, los bloggers que empezaron en YouTube citan a Say Frank como referencia porque él publicaba sus blogs en algo que ni siquiera era YouTube. O sea, a mí ni siquiera me tocó, nada más sé que existió. Tenía un show que se llamaba A Show y ese show se trataba de nada. O sea, era... Era A Show y el vato es muy bueno. El güey es una persona bien inteligente, creo que estudió neurociencia, tuvo una banda, fue director creativo de BuzzFeed. O sea, el güey es un chingón. Entonces tenía este show bien caótico en el que hablaba de noticias. El show se termina. A mí honestamente no me tocó verlo porque en ese momento yo no consumía internet. Yo empiezo a ver YouTube en el 2007 y muchos de los bloggers que yo seguía citaban a este vato como referencia. En el 2010, creo, el vato empieza en YouTube y saca la segunda parte de este A Show y se llama The Show. Y en ese primer video de The Show ahí habla sobre ese punto incómodo del 0 a 1. Y esa serie para mí es una joya. O sea, si te la puedes aventar toda, aviéntatela, el vato es un genio y de ahí saqué esa idea. Y sí, la neta, se me quedó mucho porque gran parte... Ahorita hablábamos del libro que tienes planeado sacar y me dices, güey, al Chile estoy decepcionado porque me tardó un chingo. Yo me pasó lo mismo porque es mucho más difícil pasar de 0 a 1 que de 1 a 2. Y eso es de ley. Entonces ese momento incómodo del 0 al 1 es lo más culero y es donde se acaba quedando muchísima gente, güey. ¿Pero sigues pasando por ese lugar incómodo? Sí. Por ejemplo, me identificé mucho contigo que me dijiste que te fuiste a una cabaña y regresaste y como que no te convenció tu libro. Yo me fui a Colombia a grabar un disco de ukulele, regresé y no me convencieron las canciones. ¿Qué? Entonces estoy en ese mismo lugar que estás tú, pero con tema musical. Güey, os espero que próximamente escuches esa plática que tenemos tú y yo porque estamos hablando de lo mismo, de que yo quería escribir y de que tú querías hacer música. Es normal. Y seguimos en el mismo lugar, güey. Y también, la neta, me he dado permiso de sufrir un poquito ese 0 a 1 porque una vez que lo atraviesas, ya lo tengo tipificado. Sé que eventualmente lo voy a sacar y los digo con tanta confianza porque ya he estado en ese lugar. Creo que una vez que lo rompes, que tú también ya lo rompiste cuando me hagas de YouTube, ya tienes esa confianza que vas a dar ese paso. O sea, sí es difícil y es más largo del 0 al 1, pero si ya lo hiciste una vez, yo cuando menos confío mucho en el mismo que lo va a acabar sacando. Entonces, no me presiono tanto, güey. Claro. Seth Godin, ¿lo conoces? Sí. Vaya genio. Sí. Fiat lo conozco, pero no lo sigo tanto. No me han dado sus libros. A él lo conocí por Unleashing the Idea Virus, que es un libro que escribió hace como 20 y tantos años. Increíble. Pero también hay un documental que se llama Press Pause Play. En fin, como comencé a consumir un poco de su contenido y él habla de que, y me identifico mucho con esto, de esta idea de que escribe, escribe mal, y escribe mal, y escribe mal, y escribe mal, y haz cosas malas, y ten ideas malas, hasta que sean buenas. Entonces, este punto incómodo también me identifico mucho con él. Y a todo esto, ¿cómo saluda Ciudad de México? Sí, yo también, todos mis 40 episodios tienen ese ruido de fondo. Sí, pero ¿cuál es el que más suena? ¿El de Fierro Viejo? Ah, la grabación. Ajá. No, los claxons. ¿Claxons? Estamos a la avenida y de repente como que se pone un tránsito y empiezan a pitar. ¿Pero no te pasan esos que tienen como ruidos muy mexicanos de la ciudad? El de Seven, eso sí pasa bastante, pero no suena tanto en los podcasts. Ya. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que se encuentra en este incómodo lugar entre el cero y el uno? Y creo que es algo muy común, güey. Es muy difícil ese lugar. Pues que se solo, digo, precisamente el nuevo libro, la frase con la que la abro es solviturambulando, que significa se soluciona caminando. Y es tanto literal como metafóricamente hablando. O sea, se soluciona haciendo. De hecho, justamente este güey, Say Frank, tiene una conferencia bien cabrona, güey. Y se me quedó bien marcado y es un capítulo del nuevo libro, de hecho, este. O creo que es de creativo, no, es de creativo el capítulo, o sea, ya está publicado. Y el güey dice que el secreto de la vida creativa consiste en gastar tus mejores balas lo antes posible, en hacerte bueno ejecutando y en dar ese salto y en dar ese salto de fe de que tu cabeza es una maquinita de ideas que eventualmente va a producir ideas igual de buenas o hasta mejores que eso. Entonces, muchas veces te quedas con esta concepción romántica de no mames, esta es mi gran idea, tiene que estar perfecta, o sea, tengo que tener todo listo para poder sacarla y la neta es que no, la neta es que las ideas están sobrevaloradas, saque esa gran idea, te va a llegar otra igual de buena o al nivel, güey. Entonces, me quedé mucho con eso. También hay, en el libro creativo también hay un capítulo que se llama La teoría del 80%, que es de, la saqué de un video de un vato que se llama Hank Green, de un canal que se llama Los Block Brothers y se me quedó mucho eso. Esta teoría básicamente consiste en apostarle a la idea de que la cantidad eventualmente produce calidad. O sea, es mejor tener mucho de algo a tener solamente una cosa de algo esperando que sea bueno. Entonces, la teoría consiste en publicar tu trabajo cuando tú creas que esté al 80% porque eventualmente ese 80%, si publicas lo suficiente, va a ser mejor que un 100% si solamente publicas una vez. Entonces, me quedé mucho con esa idea. Muchas veces te es bien fácil a lo mejor obsesionarte o clavarte y tienes que cortar de seco y decir, ya, publicamos, empezamos otra vez. Para mí eso es como, es lo más difícil porque yo sí, por naturaleza, soy muy perfeccionista y me clavo mucho en detalles, pero sí tienes que tener un deadline o una forma brusca de cortar el trabajo y publicarlo como está. Better than perfect, ¿no? Por ahí dicen. También Seth Godin dice que muchas veces nos ocultamos, güey, en la perfección. También creo que es mucho esta idea de que tienes una idea tan buena que se quieres compartir a todo mundo, güey. Entonces, como que siento que hay un, ¿cómo se puede decir? Como un release de, tengo una idea muy buena y crees que con eso es suficiente. Entonces, si la cuentas a alguien te dicen, wow, qué buena idea. y como yo creo que eso ya te da una satisfacción que hace que no lo hagas. Eso precisamente, de hecho, un capítulo en creativo también es de eso y es de Say Frank que se llama Crack Mental. El güey te dice, el Crack Mental es cuando tú tienes una idea y se la compartes a alguien y te da un feedback positivo y eso automáticamente te llena de placer y es como si a gastar esa idea. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, Twitter. Mi relación con Twitter cambió drásticamente en los últimos años porque antes yo publicaba lo que iba a sacar y ahora lo que publico es lo que ya saqué. O sea, yo ahí publico artículos diarios que son capítulos de mi libro que ya publiqué porque sentía que al yo gastar una idea en Twitter me daba ese Crack Mental. Entonces, por eso me alejé completamente de Twitter. Pero claro, güey. Güey, está impresionante eso porque me fijé y borraste un chorro de tweets. Sí, de hecho, la semana pasada borré todos mis tweets. También por un tema de que no sé qué habrá tuiteado el Roberto de 17 años que ya de repente regresa y me saca con una sorpresita. Claro, claro, pero llevo dos años sin básicamente tuitear lo que estoy haciendo ahorita sino lo que ya hice. ¿Ves lo cierto que es eso? Te conté que me fui a la cabaña. Entonces, me llevé libros, güey, me llevé referencias, me llevé todos mis diarios. Tenía un setup así, muy, muy pro y tomaba fotos y de repente las compartía en redes y como que esta idea de sentarme a escribir un libro era dura. O sea, porque ya cualquier, era como si tuvieras un cincel y ya dándole la piedra, ¿sabes? Como que ya lo que tenías que escribir ahí era lo que tenía que salir. Pero mi error fue en compartir muchas cosas en redes. Sí, claro. Y de repente así o alguien me encuentra en la calle o me dice oye, ¿cómo vas con el libro? ¿Cómo vas con el libro? Y es una presión de güey, no sé cómo va ese libro. Pero va a salir. Algún día va a salir. También creo que o sea, a lo mejor ese acercamiento le funciona a cierto tipo de personas. A mí no me funcionaría. Yo estaría como todo que no mames ya. Entonces, yo no comparto pero si hay gente que compartirlo presiona. Yo no lo comparto, la neta. O sea, para mí no funciona. Para mí prefiero yo compartir lo que ya hice y no necesariamente lo que voy a hacer. Porque también si compartes lo que hiciste. Qué gran consejo. si compartes lo que hiciste. Por ejemplo, yo publico, ya tengo mi libro escrito. El nuevo lo tengo desde el año pasado y no he compartido ningún artículo, ningún teaser. Nada, nada, nada. Porque yo lo quiero empezar a compartir cuando el libro ya esté publicado para que cuando se haga viral un artículo, si es que se hace viral, el libro sube en ventas. Ahorita no me sirve de nada. Ahorita es un pedo de ego. Es crack mentales. Nada más sentirte como bien con las ideas. Es que también creo que tenemos esta necesidad ya no es... Me gusta verlo como si fuera una... Viene una ola atrás de ti, güey. Y sientes que te va a aplastar porque no has compartido nada, pero de repente la puedes surfear. Yo pensaba eso, güey. Pero también tienes toda la razón. El decir que vas a hacer algo hace que generes expectativas. Quizás alguien lo quiere ver mañana. Sí, qué gran consejo. Digo, también yo por mucho... Yo no soy muy bueno publicando en redes. Entonces la forma en la que yo solucioné ese pedo es que no dependa de mí publicar algo. O sea, todas mis publicaciones del día están sistematizadas. Yo no le tengo que picar publish, entonces yo no tengo que sobrepensar antes de picarle y eso para mí fue un alivio bien quebrón. Porque yo decidí grabar una historia y que estoy aquí rara vez lo hago porque no soy bueno y no me nace. Sin embargo, si el Roberto del pasado aprueba que el Roberto del futuro va a publicar eso, yo como que... Sí, por ejemplo, mi proceso son yo subo dos podcasts a la semana que eso genera cada uno 10 clips. Entonces yo publico tres clips al día. Siete por tres son 21. Entonces son 20 clips y el espacio que sobra es la foto que tengo con el invitado. Entonces ya está todo sistematizado, ya no hay forma en la que depende de mí publicar o no. Y para mí eso fue bastante satisfactorio porque sigo publicando, pero ya no depende de mí. De hecho, si me matan ahorita si entra alguien y me da un balazo, en redes yo me muero hasta diciembre. O sea, la neta, entonces está chido eso. Porque eso me permite, por ejemplo, ahorita grabé estos 40 capítulos y me va a permitir tener un chingo de semanas en las que no tengo que estar en redes, me vale mal lo que está pasando y me va a poder enfocar en el libro. Qué belleza. Me compro tiempo, básicamente. Qué belleza. Justo has dicho una palabra que yo escribí, o sea, estaba intentando hacer el ejercicio de recordar cómo fue grabar creativo en tu casa y fue sistematizar, sistematizar, sistematizar. Y güey, fue impresionante darme cuenta que en tu cuarto tenías, bueno, tenías tu compu, tenías tu libro, tenías tú los libros que ibas a mandar, tú eras el escritor, el publicista, el marquetero, el que enviaba los, hacías todo en el libro y yo dije, güey, qué pedo. De repente fuimos a tu estudio y era como cámaras, audio, me diste un vaso con agua, una protein bar. Una barra de protein, sí, sí, es algo que me caracteriza mucho, pero también es una bendición y una maldición, o sea, también te contaba ahorita que el año pasado estuve a punto de tronar por lo mismo porque tengo tantas responsabilidades que aunque acabe sistematizando, sigue siendo un chingo de responsabilidades. Entonces, ya me, o sea, mi proceso siempre es, de hecho en el nuevo libro hay un capítulo que se llama Hazlo Punk Rock y se trata mucho del método DIY que es como que lo que rige el punk rock desde los 70s, que autopublicaban sus discos, tenían sus disqueras. Para mí la mejor forma de acercarte a un reto creativo o cuando quieres publicar algo es hacerlo todo tú primero para que tengas un tacto integral del proceso creativo que conlleva crear lo que sea que quieras crear y una vez que ya tengas ese tacto ahora sí empiezas a delegar o empiezas a sistematizar. Entonces, al principio ya me aviento las chingas de mi vida en el podcast fue una chinga, o sea, fue todo yo. Mi tienda fue una súper chinga, era todo yo, o sea, yo firmaba, yo publicaba, yo hacía todo. Ahorita la tienda ya está sistematizada, ya mis papás me ayudan con eso, entonces ya estoy ahorita yo en Ciudad de México, me puedo ir tres semanas y la tienda sigue corriendo porque ya está esa parte sistematizada. El podcast entró a Adriana y también fue un alivio bien cabrón. De hecho, si no hubiera entrado Adriana probablemente hubiera tronado yo. Entonces, yo ya nada más grabo el episodio, hago los scripts que me sigo clavando en eso y el proceso de distribución yo ya no me meto, pero yo lo hice primero. Entonces, para mí esa es la clave, sumergirte en el proceso y una vez que ya tengas el tacto integral, ves que puedes sistematizar y ahora sí empiezas a delegar. Pero delegas un proceso eficiente. Si delegas un cagadero, va a ser una pesadilla. Se me hace impresionante porque acabamos de grabar un episodio con Karen Polinesia. Ok. De los hermanos de Plática Polinesia y justo habla de lo contrario, de la importancia de hacer equipos grandes. Creo que trabajan 15 personas en su equipo. ¿Por qué esta necesidad de hacerlo todo tú? ¿Por qué ser del lobo solitario? Es que creo que radica bien cabrón y regresamos a lo mismo en un autoconocimiento como lo del libro. A lo mejor hay gente que publicar antes lo presiona. A mí no, a mí me llega la chingada. Hay gente, por ejemplo, también me tocó hacer un capítulo con Maurice Dieck que es un creador de contenido de Monterrey que habla de finanzas y hablamos de cómo creamos nuestros libros y los procesos son opuestos. O sea, el güey parte de una idea y después desarrolla los capítulos y así hace su libro. Yo primero agarro ideas, desarrollo las ideas y luego le rezo a que mi mente le encuentre un sentido a todo y así encuentro el título. Entonces, es completamente inverso. Supongo, o yo probablemente o no la conozco a Karen, pero supongo que debe ser una persona de personalidad muy distinta a la mía, a lo mejor más extrovertida o no sé, pero radica mucho en el autoconocimiento. Para mí, esta forma de hacer las cosas es lo que me funciona, pero entiendo que hay muchísimas instancias de éxito contradictorias que se valen. Entonces, por eso para mí lo más importante es entender cómo eres tú, qué energía que te gusta y después encontrar un método que explote esas habilidades que tú tienes. Saber conocerse. Sí, pero y creo que mi método es el menos popular. O sea, entiendo que la neta la mayoría de la gente hace como, o sea, delega todo al principio. Para mí, a mí se me hace un error muy grave porque siento que te rigidiza y no te permite ser tan flexible, pero pues también, amigo, me tardé 10 años en que me pegaran mis cosas, entonces también pague ese precio, ¿no? Claro. Es diferente, depende de la personalidad. Y libro, ¿por qué no publicar con alguna editorial, güey? Porque todo hace lo independiente. Porque punk rock. Empecé con el método punk rock con mi primer libro El México lindo y querido diario. Le fue chido. Está, ok, dije, ok, ya lo hice yo, ya tengo el tacto integral para que se me acerque alguien y no me pueda hacer pendejo. Entonces, van las editoriales, me ofrecen los contratos, los veo y digo, esto no tiene sentido. Lo reboto con gente que ha vendido mucho más libros que yo y me dicen, güey, es un gran contrato. ¿Cómo es un gran contrato? Tengo que vender 16 veces lo que vendí ahorita para ganar lo mismo. ¿Cómo es un gran contrato? Entonces, mejor no. Dirías que, o sea, la respuesta a por qué te vas indie tiene algo que ver con lo económico. Sí, lo económico y también la parte de libertad, la neta, desde que entras a una editorial ya tienen un diseñador establecido, tiene una imprenta que también, es que, digo, va a haber gente a la que le funciona la editorial y lo respeto, para mí no me funciona porque yo ya tengo solucionado el tema del diseño, entonces no necesito diseñador. El tema de edición ya lo tengo editado porque mi hermana estudió una concentración en creación literaria, ya lo tengo resuelto. Y el tema de la audiencia, ya tengo una audiencia, no necesito esa exposición, obviamente aporta, pero no es necesaria, o sea, ya la tengo y ya puedo vivir yo de mi audiencia. Entonces, para mí, es una estupidez darles tanto porcentaje, darles tanto, pues, tanta opinión en lo que yo quiero publicar y por eso no lo hago, pero pues hay casos en los que sí conviene. Y por ejemplo, todo lo que, el marqueteo que pueda hacer una editorial por ti, no te, o sea, que te metan en librerías, que te, etcétera, etcétera, no te, nunca te llamó eso. Sí me llama, pero yo vivo mucho bajo la idea de que la chinga vale la pena, o sea, sí, a lo mejor ahorita no tengo la misma distribución que tengo con una editorial, pero eventualmente voy a llegar ahí, es más, ahorita ya podría estar, nada más que no lo he hecho, o sea, sin sonar mamón, la neta, el libro, los dos libros que he sacado serían bestsellers nacionales si estuvieran en biblioteca, digo, en librerías, o sea, y es un proceso que no fue de la noche a la mañana y es gracias a la gente que me apoya, que yo, yo agradezco un chingo, pero también la gente me apoya porque tengo esta forma de trabajar, o sea, también esa honestidad y esa transparencia no la puedo dar a entender si tengo una editorial, o el primer libro, el promo que saqué para vender mi primer libro era, lo estoy sacando con todos mis ahorros que tuve en universidad, lo estoy registrando yo en Indautor, mi abuelita me está ayudando a empacarlos y a mandar, esa honestidad, esa transparencia, no la puedes dar a entender con una maquinaria tan grande, no satanizo las editoriales pero para mí no funciona porque ya tengo resuelto todo eso y también pues porque ya lo hice independiente y la neta no es para mí, o sea, y también cómo ha crecido el libro, eventualmente yo creo en mi, o sea, yo creo que voy a llegar a la posición a la que estaría con una editorial pero yo siendo 100% dueño de mi trabajo que es, también te quitas mucho la presión, o sea, por ejemplo, yo si saco un libro y vendo X cantidad de libros, para mí es un libro exitoso, con una editorial sería 16X para llegar a ese mismo éxito económico, entonces, me gusta, aparte me gusta, todos mis héroes, todas mis referencias son personas que hacen eso, Luis y K, que yo sigo mucho también, el modelo de su página de internet antes de que la llevara la chingada era el güey grababa su especial, lo subía, te costaba 6 dólares y tú lo comprabas y bajabas el video, tú puedes compartir el video si quieres, pero el vato en la descripción te decía, carnal, vale 6 dólares, no me piratees, no mames, de esto vivo, me gusta esa comunicación transparente y quiero también hacer eso. Qué chido, ¿qué te tendría que ofrecer un editorial para que aceptaras un contrato? Pues de entrada un trato económico mucho más justo, ya tengo yo, ya tengo yo muchísimo terreno corrido y es que güey, es una, por ejemplo, yo tengo aquí una imprenta en Ciudad de México con la que yo imprimo y tengo un precio bastante chido porque imprimo muchos ejemplares y porque es una imprenta muy grande. Cuando tú te metes en un editorial, te forzan a imprimir en su propia imprenta que te cobra el triple por ejemplar, o sea, es tan... Como la mafia. Sí, pues es que, y entiendo porque hay gente a la que no tiene audiencia, que no quiere escribir, o sea, que no quiere meterse en nada que tenga que ver con el libro y a ellos les funciona pagar ese precio, a mí no, a mí me encanta el proceso creativo, por eso tengo un podcast que se llama Creativo, o sea, sería hasta, hasta medio hipócrita, ¿no? Tendría que tener sentido, pero hasta ahorita no tiene. Y llevarlo a otros países, traducirlo a otros idiomas, son cosas que no te llaman tanto la atención. En el momento no, pero sí, claro que aspiro. Digo, el proyecto específicamente en mi tienda este año es tener envíos internacionales y la presencia en otros países sí me interesa, pero yo, toda mi carrera la he regido bajo la idea de que prefiero crecer lento y seguro que rápido y a lo pendejo. Si de repente empiezo a distribuir en todos lados y yo no tengo ese tacto de qué está pasando, pues no, no, no me sentiría a gusto, güey. A lo mejor es una personalidad obsesiva que seguramente tengo, pero me funciona. Te funciona. Me funciona. Ahora, hablando de este tema sistematizado, hace dos años habías una máquina, hoy eres una máquina on steroids, güey. Veniste, llevas cuántas semanas aquí en la Ciudad de México? Vinimos 24 días. 24 días. ¿Y estás grabando cuántos episodios por día? 42 episodios. Casi tres por día, ¿no? Que de creativo son, este, de creativo grabé como unos 36 y de cosas grabé cuatro, este, no, de creativo grabé como 34, de cosas cuatro y pone que cuatro invitaciones que la tuya es una invitación, pero en total son 42 episodios de algún podcast en 24 días, güey, si es una locura. No lo recomiendo, o sea, sí, fue un accidente, no, no, no esperaba yo quedarme así. ¿Y cómo te sientes, güey? Ahorita me siento raro, la verdad siento que paso de cámara a cámara, o sea, sí estoy en un momento en el que, güey, es una locura porque todos los días para mí parecen ser iguales. O sea, fuera de esta salida que tengo aquí a tu hermoso departamento, yo creo que salió tres veces en tres semanas y todo ha sido, en este departamento es estudiar bien un invitado que aparte agrega el elemento de bizarres que es un invitado bien pesado, no los conocía personalmente pero los sigo en redes. Entonces ha sido una experiencia bien bizarra que creo que no es muy sana y no lo volvería a ser jamás, pero me da gusto haberlo hecho. Guau, sí. Ahora, no me acuerdo quién lo dice pero es como de repente te vas a acordar de estas semanas y no te vas a acordar ni qué hiciste pero te vas a acordar de la sensación. Sí. Hazme como un walkthrough, como un paso a paso de cómo ha sido cada día. O sea, una síntesis de, como me dijiste, el primer episodio tomo café, el segundo, es una locura. ¿A qué te despiertas? Por ejemplo, antier fue una locura, antier me desperté como a las 8 de la mañana, estudié a mi invitado de las 12, tuve una conferencia en línea a las 10, salí de esa conferencia en línea, fui, pedí un Uber y compré una libreta que se me acabó mi libreta, entonces tuve que comprar otra, regresé, tuve un invitado que ese invitado era el de las 12, no me acuerdo, no sé si fue lo que te decía. Sí, no me acuerdo quién fue el invitado, digo, obviamente me acuerdo de todos pero no me acuerdo cuál fue el de ese día en el específico, se termina eso, comemos ahí en el departamento, estudiamos para el siguiente invitado, llega el siguiente invitado como a las 6, ahí estoy yo un poquito, ahí en el de las 6 normalmente cambio mi mente de café por mi mente de alcohol porque mi mente de café ya está saturada, entonces siento que son como dos pilas, este ya está drenado y cuando tomo alcohol empiezo a gastar este que es un Roberto diferente. ¿Y qué alcohol tomas? De todo, cerveza, vino, whisky, normalmente ahorita traigo de moda las seltzers también, entonces más que nada la cerveza, la gente de la cerveza es mi alcohol de preferencia para los podcast y luego se termina ese episodio y me invita a Richo Farrell a grabar Neuroceánimo a las 9, que en ese capítulo... Ese día grabó antes con nosotros y después se fue contigo, ¿qué es loco? Sí, sí me dijo, bueno, grabo con Richo Farrell a las 9 y yo estaba drenado y pues ahí otro... ¿Ese día fueron 4? Sí, ahí sí me echó un mezcal, güey, y pues ese episodio, ese episodio dice Roberto, yo creo que lo voy a ver después y va a ser de que, madre, me voy a acordar del momento en el que grabé ese episodio que está chido porque el podcast de Richo se llama Neuroceánimo y entonces está muy ad hoc a cómo estaba yo en ese momento. ¿Cómo estudias a tus invitados? Dijiste, cuaderno, pero ¿cómo los estudias? O sea, es más como lo que quieres aprender de ellos, lo que quieres saber de sus historias, o sea, ¿por qué lado te vas? Me aviento muchas entrevistas y me las aviento en 2X de velocidad, entonces estoy todo el tiempo así concentrado, viendo las entrevistas, escuchándolos, agrego puntitos interesantes, ahí tengo como bullets que me van llamando la atención y algo que yo siento que ayuda mucho para generar una entrevista buena es que siempre parto, en lugar de hacer las mismas preguntas, parto de la respuesta que dio el invitado a una pregunta. O sea, por ejemplo, si yo te preguntara, oye, ¿por qué te gustan tanto los cráneos? ¿Por qué te gustan tanto los cráneos? Te la pregunto realmente. Excelente pregunta, te lo juro que no, o sea, me los regalan. Ok. No los busco, me llegan. Entonces, en lugar de preguntarte por qué te gustan tanto los cráneos, te diría, oye, escuché que te regalan los cráneos, ¿por qué? Entonces, ahí te forzo a ti mismo a tener que dar otra respuesta diferente, entonces juego mucho con eso. Anoto muchas respuestas, ositas que me gustan y parto de esas respuestas para llegar a lugares nuevos. dijiste, se me acabó mi cuaderno y tuve que pedir un Uber e ir por un cuaderno. Entonces, ¿eres un poco cuidadoso con los cuadernos que escoges? Sí, de hecho, o sea, que se me ha acabado un cuaderno fue una etapa muy grande en mi vida, o sea, de hecho, tu creativo lo tenía en el cuaderno pasado. Entonces, he tenido tres cuadernos de estos, son unos Moleskine chiquitos, este es mi tercero que tengo en mi vida, entonces sí es. ¿Y es como un diario, dirías? No. Sí, es como un diario, pero indirectamente, o sea, es más que nada, es que lo uso para cualquier cosa, de repente, si yo me vas a escribir y quiero experimentar así con mis ideas, escribo ahí, entonces, más que ser un diario, es como una fotografía palabrística de lo que estaba haciendo en ciertos momentos. Entonces, ahí está tu creativo, ahí están, creo que el video de la ropa es como la segunda página de ese cuaderno. ¿Son como ideas o es tal cual el diálogo guión técnico? Depende, hay unos que son como bullets y hay unos que sí es un guión ya un poco más. Ok, ese sería como tu diario de proyectos, pero tienes como el hábito de escribir diario. Es que también hay de veces, a veces pongo cosas personales, o sea, esa es tu biblia y es el único. También batallo mucho en diferenciar mi vida personal de mi trabajo, que no es algo muy sano, pero sí, la verdad, mis palabras son mi vida, güey, y en los podcasts hablo mucho de quién soy yo y me descubro, entonces para mí sí es, está muy cerrado eso. Pero aparte, esa librería en mi celular, pues creo que te mencioné la aplicación Google Keep que uso. Por ti tengo esa belleza. Bueno, ahí tengo los últimos seis años de la vida. Gracias, güey. Está cabrón esa belleza. Google Keep es de las cosas, de los mejores inventos del... O sea, mamá no digo, o sea, lo usa el señor Keep, el que inventó esa aplicación, se pasó de lanza. Se pasó de lanza. Pero sí, ahí también es como una fotografía, pero hay ideas de lo que estaba pasando en mi vida. Esas dos cosas son las que uso. He platicado mucho con los invitados de esta bendición, maldición de que tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Lo hemos tocado mucho ese tema. No hay manera de dividirlo. Justo, no me acuerdo con quién lo platiqué, pero lo escuché nuevamente de Seth Godin y dice que le preguntan ¿qué haces cuando no estás trabajando? Y dice, güey, todo el tiempo estoy trabajando, güey, porque mi trabajo es reconocer y ver cosas. Ese también es tu trabajo. Ese también es mi trabajo. Sí, totalmente. Pero ¿cómo encuentras la manera de separarlo de repente, güey? Es difícil, güey, porque sí pasa que y lo hablo mucho con comediantes, para un comediante todo es material. Cualquier cosa que pase puede desencadenar un beat. Para mí también no necesariamente, pues sí, no necesariamente es comedia, pero es un capítulo en mi libro o una anécdota en el podcast. Entonces, es bien difícil apagar ese radar. De repente dices me quiero relajar y estás como que sentado viendo una película. Escuchas un sonido o ves algo que te desencadena algo y creo que la tragedia de todo esto es que creo que eres mejor recibiendo inputs que pueden desencadenar ideas cuando no estás poniendo atención. Es como jugaste alguna vez Mario 64. Por supuesto. Cuando querías casar a Boo o bueno, Luigi's Mansion, cuando querías casar a Boo, no lo podías ver directamente porque desaparece. Le tienes que dar la espalda. Le tienes que dar la espalda y ahí se empieza a acercar. Creo que la creatividad muchas veces se resuelve así porque cuando distraes a tu consciente, tu inconsciente empieza a procesar y de repente te escupe una cosa y dices, chinga, lo tengo que anotar. Entonces es una tragedia porque no te puedes despegar mucho tiempo porque eventualmente te va a aventar algo que va a acabar desencadenando algo. Y está padre porque si tu trabajo es tu vida, si te haces mejor en tu trabajo, te haces mejor persona también, pero también a veces pues no todo es trabajo. O sea, en mi caso de sistematizar, pues no puedo sistematizar personas. Entonces es difícil divorciar esas dos cosas. Y en esta idea y en esta idea de que distraído sacas mejores ideas es algo que, o sea, ya tienes como una técnica, una fórmula, tipo de irte a otro lugar. Sí. ¿Cuál es tu...? Me gusta mucho caminar, por eso el nuevo libro lo abro con solo y turambulando porque es una, o sea, literalmente muchas veces cuando me abrumo camino y eso me... O sea, sin un destino. Sin un destino, o sea, de ámbulo y el estar caminando como que forza que mi mente empiece a mimetizar el movimiento y resuelva con otra parte del cerebro que no está usando el problema que tengo. Entonces me ayuda mucho a despejar y también me gusta mucho presionarme. O sea, eso es cuando... Es que yo digo, no sé si lo mencioné en el capítulo que grabamos, pero yo divido mucho mi mente en dos roles, en el creativo y en el artista. Digo, perdón, en el editor y en el artista que juntos integran un creativo. Para mí el artista es como mi parte caótica, la parte que sale de fiesta, que va de viaje, que se va de pedas y que experimenta cosas para poder tener material para que cuando el editor se ponga a trabajar pueda usar esa fuente de inspiración. Entonces, yo primero soy caótico, tengo una buena idea y cuando ya tengo una buena idea entro en una rutina bien establecida en la que me levanto a cierta hora, me clavo en cierta hora y muchas veces me voy a lugares para intentar aislarme y también para meterme a esa expresión económica. Por ejemplo, ser Airbnb lo rentamos 23 días, no estuvo tan barato. Entonces, eso a su vez es que puta güey, cada día que no esté grabando es un día que estoy desperdiciando. Juego mucho con eso güey. Como ponerte presión a ti mismo. Sí, y me trato como chango también. ¿Cómo que como chango güey? Por ejemplo, cuando estoy trabajando en un libro, normalmente trabajo en cinco capítulos. O sea, cinco capítulos al día los trabajo o los edito, los escribo, lo que sea, pero son cinco al día. Entonces, tengo un shot de tequila con cinco monedas de un centavo y cada vez que termine yo un capítulo agarro una monedita y lo pongo en el vasito. Entonces, veo el progreso como el ver el progreso y eso es algo que pasa mucho en la escritura, especialmente. Como que nunca puedes ver si vas bien, si vas mal, si estás, o sea. Es ver el progreso y es también reducir algo bien simple a algo súper complejo. Es bien difícil que puta, tengo que resolver cinco capítulos a tengo que meter cinco monedas en este vasito. No sé, el wording a mí me ayuda y hace que algo bien complejo se vuelva bien simple, entonces nada más hago lo siempre. Y en estas semanas que has estado aquí, ¿cómo se han llevado el artista y el editor güey? Ahorita está el modo editor cien por ciento. O sea, ahorita estoy en modo rutina todo el tiempo y ya cuando terminemos va a entrar un poco en modo artista porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo me di cuenta que el podcast que tengo ahorita está en un lugar único en el que es una ventanita que a lo mejor después se cierra y ahorita tenía que aprovecharlo. Entonces, ya tenía yo la inspiración, es cuestión de hacer horas nalga, investigar, invitar y hacer horas nalga. Horas nalga, sí. Entonces, ahorita está cien por ciento el editor, ahorita no hay nada artista, no tomo, o sea, digo, salvo cuando me invitan, ¿verdad? O procuro tomar muy poco pero no me desviento. ¿lo tomas ya por herramienta? Sí, lo tomo para accesar a una parte de mí que es necesario. Es como un, es mi suplente. Es el robarte suplente que entra. Es un buen robarte, es un robarte diferente, un poco más suelto. Los pits, güey. Ajá, más suelto, pero más que por gusto es por necesidad en este momento. Digo, al final de todo, hay episodios que has grabado que disfrutas y otros que te cuestan un poquito más de trabajo. ¿Cuáles son los que más has disfrutado? Y no sé con qué tiene que ver eso, con en la mañana que tienes mucha energía o en la noche que te sueltas con el alcohol. ¿Qué dirías que está así? Que de repente dices, wow, güey, qué chido es tú eso. Me puedo imaginar que muchos, como son personas que también no conoces, perdón que te interrumpa, son con personas que te retan a intentar sacar lo mejor de ti, güey. Sí, digo, hay distintos gustos de podcast, hay potes que me gustan mucho porque conozco una persona y se vuelve muy amigo mío, eso me ha pasado bastante y eso está bien chingón. También hay podcast que es un reto porque invito a una persona que piensa fundamentalmente distinto que yo y mi tirada nunca es atacar al invitado sino intentar encontrar en lugar de las diferencias la similitud, entonces está chingón eso y me gusta. Y también la neta, hay veces en las que el Roberto con alcohol saca el trabajo mejor que el Roberto sin alcohol. Entonces, a lo mejor, si me hubieras hecho esta pregunta previo a la experiencia en Ciudad de México te hubiera dicho a las 12 del día cuando estoy en fasting y me tomo mi Bulletproof coffee. Pero la neta es que en esta experiencia el Roberto alcoholizado ha sacado bastante bien la chamba y por ejemplo en el episodio con O'Farrill el Roberto con alcohol la jugó chido. Se pasó de lanza. Porque Richie venía hasta el pito también, o sea, se influye. Entonces, el Roberto con alcohol tenía que estar al nivel de Richie en ese estado. Entonces, no sé, güey, la neta, cada episodio es diferente y incluso los episodios que no están tan chidos los uso bien cabrón para promocionar mi libro porque si no me rebota nada, pues yo hablo de lo que yo sé que es mi libro. Entonces, claro. Sí. Y digo, hablas mucho como de estas herramientas que usas para sacar una parte de ti que normalmente no se asoma. Me impresionó que, digo, has cambiado mucho en dos años. Sí. Es que has sido una máquina, has aprendido muchísimo, has escuchado muchísimo, pero también he visto como que tienes ahora abiertamente como esta, esta, no sé si es necesidad, inquietud de compartir cosas también de experiencias psicotrópicas, psicodélicas. Antes no las así. Es que para mí las experiencias psicodélicas es algo bien nuevo. O sea, la primera vez que yo probé DMT fue hace un año, de hecho. Wow. Fue, ¿qué día soy? He oído, ¿qué día soy? 21 de marzo. Hace un año exactamente. ¿Hoy hace un año? Ajá, o a lo mejor un año y tres días, pero fue por esta fecha porque, digo, fui en mi primera y única experiencia con DMT, la hice con Pepe Madero y me acuerdo que tuvo un show en Pepsi Center el 7 de marzo. Entonces llegamos, el show, ponle que fue el viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, fue 8, 9, el 10 de marzo del año pasado fue mi primera experiencia. Y pues es algo que me cambió completamente, pues, suena muy romántico si él me cambió la vida porque no fue de que no ames de un día para otro, pero sí me marcó y pues fue natural para mí. ¿Pero cómo te marcó? ¿Cómo te cambió la vida? Me hizo darme cuenta que mi construcción de la realidad está atada a lo que mis sentidos perciben y por mucho tiempo yo confiaba mucho en mis sentidos y esta experiencia me hizo darme cuenta de qué tan moldeables son y con un toque cómo los puedo mandar a la chingada y mi construcción de la realidad cambia completamente. Entonces, siento que vi como otro ladito del prisma y yo sé que suena bien psicodérico esto, pero es la forma en la que yo pude verbalizarlo y la forma en la que yo podría resumir es que me trajo preguntas más interesantes. O sea, me hizo cuestionar la cancha en la que estaba jugando y no solamente el juego. la cancha. Entonces, para mí fue algo bien chido y pues eso naturalmente se acaba escurriendo en el podcast. Tuve esta experiencia con Madero, el vato le cae, grabamos un episodio sobre este tema y ya la neta es bien raro que me drogue. Soy bien sensible a las drogas. He probado DMT y hongos y marihuana, pero casi nunca fumo porque a mí me dan crudas de marihuana. O sea, si yo sí fumo, el siguiente día me siento todavía como débil. Entonces, no procuro casi nunca fumar. Pero como dice Louis C.K., yo no hago drogas para que cuando haga drogas estén chidas. Entonces, pero la neta no son parte de mi día a día. Es más, yo creo que fumo muchísimo menos. Es más, yo creo que la podría contar las veces que he fumado marihuana en mi día. O sea, no son muchas. Yo creo que van a ser unas 30, 20, no sé. Pero, y con otro tipo de drogas nada más dos veces. Pero me marcaron tanto que se me hizo bien chingón. Y también es un tema, es un tema tabú y es un tema que yo creo que va a envejecer muy bien. O sea, yo creo que este tema ahorita es de que no, mamá, me estás hablando de eso y siento esa resistencia. Me han cancelado conferencias, a mis papás no les encanta que hable del tema, pero yo le estoy apostando que en 10 años va a envejecer chido. Porque me tocó vivirlo. las aplicaciones terapéuticas que puede tener una experiencia así son indescriptibles. Entonces, yo creo que va a envejecer chido. Es una apuesta también. Y la experiencia con hongos también fue positiva. La experiencia con hongos fue bastante positiva, la neta. Este, me gustó mucho porque me hizo entender, fue en una playa en Puerto Vallarta y estaba con unos amigos. Entonces, era una experiencia bastante chida, bastante social. Pero luego te salías tú a caminar solo y era una experiencia completamente diferente, introspectiva. Te da como una humildad cósmica voltear al cielo y decir, no mames, soy una mierda. Como que es un... ¿Soy una mierda? Soy una mierda. Como pequeño. Soy muy pequeño. Que también hay dos formas de interpretar eso. Hay una, hay una, pues no sé si es una frase o una historia muy famosa de Carl Sagan que tiene que ver con el pale blue dot que dice que somos un puntito azul en la inmensidad. Entonces, yo creo que hay una forma de interpretarlo que no mames, somos una mierda o somos nada o de que güey, de todo eso estamos ahí presentes. O sea, también puede ser un milagro. No sé, fue una experiencia bonita. Hay una frase que escucho mucho siempre que con este mismo tabú y con este miedo de las drogas y la época y los papás y los estigmas que tenemos especialmente creo que en Latinoamérica o México para no irnos tan lejos. Pero, ¿qué opinas de los que dicen de güey, es que yo no necesito nada, yo no necesito respuestas? ¿Qué dirías ante ese argumento de que yo estoy chido, yo no necesito nada? O sea, que nadie necesita nada, ¿no? O sea, ¿tú experimentaste eso buscando algo? Sí, no, o sea, experimenté por curioso y experimenté pues, sí tenía a lo mejor unos temas emocionados, pero no era la neta la gran cosa. Sí lo experimenté nada más para ver qué se sentía y que no me contaran porque tenía una curiosidad genuina, pero pues para esas personas, o sea, yo jamás recomendaría explícitamente a alguien que no quiere de que oye, veías esto. Lo tienes que querer, te tiene que hacer la curiosidad. Para mí, algo que me quedó muy cabrón y de hecho fue algo que comenté con Jason Silva que estamos hablando ahorita, es que me di cuenta que las religiones, y esto lo habla Jason Silva y lo habla mucho mejor que yo, surgen de un estado alterado de conciencia y ese estado alterado de conciencia puede ser drogas, puede ser hambruna, puede ser lo que tú le quieras llamar. en ese estado alterado de conciencia, tu mente está en una desesperación que le busca encontrar sentido a cualquier estímulo y con base a lo que tú previamente le alimentaste, le va a generar una historia a ese estímulo que está pasando. Por ejemplo, en mi caso, yo fui a fumar Shanga, que es DMT, en un lugar que era pues muy indígena, las dos personas ahí tenían ascendencia indígena, era muy autóctono, no sé cómo describirlo. ¿En dónde? Pues ahí en Monterrey, en un lugar un poco alejado de Monterrey, pero en Monterrey. Entonces, el trip que yo tuve fue alimentado por ese estímulo visual y yo vi una ceremonia indígena. Entonces, me empecé a dar cuenta y hablar con Jason Silva me hizo verbalizarlo muy cabrón, que no importa la religión que tú te creas, o sea, no importa la historia que tú te creas que te brinda paz, lo importante es el valor epistémico que te brinda esa historia, o sea, lo que te hace hacer. Si para ti creer en el monstruo espagueti te hace una buena persona, chingón, no me intentes convencer de tu monstruo espagueti, inténtame convencer de la conclusión a la que llegaste. Entonces, la gente que no quiere experimentar a lo mejor tiene un template de este viaje psicodélico que es la religión institucionalizada, es como si, te has de cuenta, hubiera outsourceado ese trabajo a alguien más y adoptó esa historia y para ellos esa historia que no escribieron ellas les funciona. Entonces, si tu valor epistémico es soy una buena persona, no le muevas, chido, o sea, si te gusta la conclusión a la que llegaste, dale, yo no soy una persona espiritual, para mí, el proceso introspectivo de crear mi propia religión valía la pena porque no tenía yo, güey, yo estaba en un, también, eso desencadenó la curiosidad de probar esta sustancia, a ver qué pedo. Entonces, si te funciona y para ti la historia que te contó alguien más funciona, pues date, la neta es igual de valida que la mía, la mía es falsa o cuando menos creo yo y la tuya también, no importa la historia, lo importante es la conclusión a la que llegues. ¿Y cómo quedas parado ahora ante este mundo? O sea, ¿es algo que volverías a experimentar o es algo que no planeas? ¿Es algo que está ahí al aire? Sí, me gustaría volverlo a experimentar porque ya ahí no sabía qué esperar, ya sé un poco qué esperar, entonces me interesa, pero, pero tampoco es algo que me parte la cabeza, o sea, no me estoy muriendo para volver a experimentarlo, lo viví ya una vez, valió la pena para mi caso, o sea, definitivamente, no es algo, no es algo que presumiría, pero para mí sí me ayudó y me hizo ver algo que yo creo que hubiera sido muy difícil que entendiera de no haberlo vivido y agradezco eso, güey, la neta, pero pues no es para todos, o sea, es para el que quiere, la neta, y con la ayuda de los expertos, yo no soy ningún experto, yo estoy contando mi perspectiva desde mi propia experiencia, tal cual, justo ese, ¿tú has experimentado con eso? Sí, sí, ¿con qué? Con hongos, ok, pero sí es algo muy difícil de contar, igual, marihuana con una mano no puedo contar las veces que tengo la experiencia y también soy demasiado susceptible a esas cosas. Sí, a mí me dan crudas terribles, o sea, yo una vez comí brownies y cuatro días, o sea, hay un meme de que cuatro días, bueno, yo era ese vato, soy bien sencillo, entonces procuro nunca meterme nada para que cuando me meta lo sienta chido y aparte, pues sí tengo que considerarla cruda, güey. Sí, digo, también es mucho de que, pues, o sea, la experiencia fue a una edad ya muy grande, ¿no? Sí, imagínate esto hace 15 años, qué locura, y creo que ahí es como la gran diferencia entre entretenerte con drogas, lo que dices, o aprender algo de ellas, ¿no? Sí, que eso, en la experiencia de hongos, lo vi muy claro porque está esta parte social de cagarte de risa y está esta parte introspectiva que es, madres, estás caminando en la playa y es como forzarte a contemplar tu propio forever empty, como dice Luis ZK, tu propio vacío y intentar buscar respuestas ahí. Entonces, yo también soy más de la idea de usar estas sustancias para practicar el autoconocimiento que regresando a lo que dijimos hace rato, todo radica en autoconocerte para entender qué es lo que te funciona a ti y para mí esto fue una experiencia en la que me hizo conocerme a mí de una forma en la que muy difícilmente lo hubiera hecho y para mí fue una experiencia bastante enriquecedora. Hay algo muy especial que me cuenta, que me compartió un amigo que es esta idea del nivel y el estado, ¿no? Que de repente una droga o cualquier estupefaciente te lleva a un estado, a ese estado que te alcanza a ver, te sales del bosque y puedes ver que el bosque es de tal tamaño y regresas a tu normalidad, ¿no? Al ser humano, a la conciencia sobria, por así decirlo. Pero tú que ya conoces ese lugar, tú intentas subir tu nivel de conciencia. Sí. Entonces, es esta idea de los estados siempre regresas, pero de los niveles no. Entonces, es esta importancia de aprender, de ser más, de ok, puedo ser una mejor persona, quiero llevar a un mejor nivel, quiero ser más, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se me ocurrió a raíz de, digo, escuché tu podcast con Jason Silva que está impresionante, se los recomiendo muchísimo a los que estén escuchando esto, pero, digo, regresando un poquito al tema de los podcasts, ¿tú consumes muchos podcasts? Consumo muchos clips, la neta, más que podcasts. Como highlights. Ajá, clips. Por eso también fue una respuesta natural hacer los clips porque es lo que yo consumía. ¿Pero consumes el video? Sí, sí, la neta sí. Podcast audios casi no consumo. Órale. Nada más en los que me mencionan, en los que sé que me dijeron algo de mí, pero la neta sí, pero clips sí consumo bastante. ¿Y quiénes son los que consumes? ¿Quiénes dirías que son así como tu top tres? Me gusta obviamente Joe Rogan, que es como el arquetipo del podcastero. Desde que se fue a Spotify, la neta, mi consumo de Joe Rogan ha bajado mucho porque YouTube para mí... Ya no está en YouTube. No. Órale. Digo, ojalá que Spotify crees que se haga algo chingón, pero los clips, todavía sube clips a YouTube, pero ya no sube tanto. Y yo consumía muchos clips de este güey. ¿Qué otro podcast? Hay un entrevistador que se llamaba Gian Gomeshi que ya no entrevista, pero para mí fue una influencia muy grande. De repente me aviento sus entrevistas. No sé, clips, güey. Como que me gusta también el de Andrew Schultz, el podcast. La neta, por ejemplo, en estas últimas tres semanas no he consumido nada, entonces como que no traigo fresco en ningún video que he visto, pero sí, podcast completo es raro. De repente tiene que gustarme mucho la entrevista, por ejemplo, alguna de Tim Ferriss me tiene que gustar mucho el invitado para que me clave, pero la neta es que casi no consumo tanto. Ahorita en esta etapa que está el editor no consumo tanto. Claro. La etapa de consumir quizás es un poco más del artista. Sí, la del artista es 100% consumir, ver películas, experimentar. Ahorita ya no quiero, o sea, ya no quiero consumir tanto porque no quiero, no quiero que de repente llegue una idea que cambia como que lo que estoy haciendo, que eso me pasa ahorita con el libro, o sea, ahorita el libro, el nuevo ya está escrito, ya está terminado, pero ya tengo ideas de lo que va a ser el siguiente, o sea, el cuarto libro, o sea, todavía no terminas el tercero y ya estás pensando en el cuarto. Es que el tercero lo terminé el año pasado, o sea, ya pasó mucho tiempo y es, o sea, puedes intentar atrapalarte, pero de repente algo te estimula y dices, puta madre, entonces la anoto. Ya tengo como 40, 50 ideas del cuarto libro, o sea, ya tengo bastante y como que estoy en este proceso incómodo en el que ni siquiera quiero voltear a ver las ideas, nada más las anoto y no las vuelvo a ver porque sé que cuando las vea me va a desencadenar cosas que no quiero que me vayan a desencadenar ahorita y hasta se me hace, yo la forma en la que veo los libros es como fotografías de quién era Roberto en ese año, Creativo es fotografía de Roberto en el 2018, este nuevo libro es fotografía de Roberto en el 2020, este nuevo va a ser del 2021, entonces mezclar versiones de fotografía se me hace sucio, se me hace incesto, entonces el Roberto del 2021 ya no se puede meter al Roberto del 2020, ahorita ya no le metes mano al libro que te metes. Ahorita si lo leo le voy a cambiar cosas, entonces no lo hago porque la última vez que lo leí fue en noviembre, que pasó mucho tiempo y confío en el Roberto del pasado, el Roberto del pasado era un buen Roberto, no tanto como el de ahorita pero era un buen Roberto, la neta. Justo algo muy chido que dijiste en la plática que tuvimos, dijiste, este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y creo que también lo dijiste cuando lo presentaste en un episodio de YouTube, dirías que este tercero es lo mejor que has hecho en tu vida. Yo creo que sí, tendría que verlo publicado para consolidarlo pero yo creo que sí, todo pinta para que sí y hasta la fecha creativa es de lo que más orgulloso estoy. ¿Y en cuanto al tema de la lectura y libros y demás, ¿lees mucho? No tanto, leo borrachas, leo cuando estoy buscando inspiración y no leo tanto, la neta, mucha gente me dice es que si te hace un chingo, la neta es que no leo mucho y no consumo mucho, nada más que cuando consumo, lo consumo muy astentamente, entonces siempre que veo algo lo anoto, así es, para mí es un proceso de frictionless, de veo algo y lo anoto inmediatamente, entonces consumo poco pero lo poco que consumo lo aprovecho, pero no leo, la neta, yo creo que el último libro que leí, ni siquiera me acuerdo cuál fue el último, yo creo que todo este año sin leer un libro güey, porque estoy sumergido completamente en el podcast y porque no quiero ya meterme nuevas ideas porque ya quiero sacar el libro pasado, es que de repente peligroso meterte en tantas ideas, pero cuando estoy, o sea, cuando estoy en un modo de consumir, si me aviento cuatro libros al mes, o sea, es de rachas, la neta, dirías que el artista consume libros, el artista de ahora consume libros, películas, documentales, series, el editor, nada, el editor filtra todas esas ideas, digo, ahorita tengo en queue muchísimos libros y tengo una suscripción una masterclass que me muero por ver un chingo de talleres, pero no quiero. Deberías compartirme tu contraseña para ver el de David Lynch. Güey, creo que vence que esta semana y nada más vi como tres. Vi la de David Lynch, vi la de Malcolm Gladwell y no me acuerdo cuál otro ahí. Yo vi la de Neil Gaiman. Ok, ah, Neil Gaiman, dicho que es buena. ¿Está buena la de Malcolm Gladwell? Sí, sí está chida. Leí el Tipping Point, gran libro. Es que Malcolm Gladwell es un genio coloquializando cosas complejas y yo quería, es lo que me interesaba de esa masterclass. Tal cual. Oye, se me hace muy loco esta, cómo hace rato nos dimos cuenta que estamos hablando de lo mismo hace dos años. Tú querías sacar música y yo quería escribir un libro. Sí. ¿Qué onda con la música? Pues digo, en su momento cuando hablé contigo era muy prioridad mía y tanto al nivel de que me fui a Colombia. La neta es que ahorita mi lista de prioridades ha cambiado. El podcast se volvió prioridad número uno porque entendí que era una ventanita y si no la aprovecho ahorita probablemente me lamente. Entonces para mí vi que el podcast empezó a tronar. Dije, es como por ejemplo cuando juegas Mario otra vez que saltas en un cuadrito de ladrillo y sale una monedita y saltas un chingo de veces y empiezas a hacer un chingo de moneditas. Lo mismo dijo Richo Farrell. Ah, bueno, yo le dije eso seguramente lo sacé de mi podcast. Creo que se lo dije chances lo saqué de Richo Farrell. Pero es eso, güey. Ves y es de que sentido de urgencia y me ha pasado que veo ventanas y que en su momento creo que van a estar para siempre y cuando se cierran digo, puta madre, qué pendejo estoy. Vi esa ventana y dije, no me voy a volver a pasar all in a esto. Entonces por eso mi lista de prioridades ha cambiado. Pero es algo que sigue estando ahí y la neta sí lo voy a sacar. O sea, confío mucho en que sí lo voy a sacar porque ya he estado en ese proceso. Ya he estado en ese 0 a 1 que es bien incómodo y bien difícil entonces confío que eventualmente va a salir. ¿Crees que estás en 0 a 1 con la música? Sí, claro. A pesar de que ya te fuiste a Colombia a producir. Sí, no lo saqué. Es completamente diferente sacar qué hacer, güey. Sacar qué hacer. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues cuando publicas lo que publicas ya no es tuyo. O sea, agarra unas dimensiones cabronas porque te metes con interpretación de la gente. El hecho de verlo publicado y verlo ya delimitado y saber que ya no le puedes modificar algo cambia completamente la percepción que tienes del mismo. Me ha pasado que de repente subo un video que bueno, ya lo subo, paso una semana y me encanta. Digo, güey, está cabrón. Entonces, publicar cambia completamente para mí mi percepción de lo que estoy creando. ¿Dirías que la música y esta idea que tienes por producir es un sueño? Sí, y lo he dicho. La neta, yo creo que empecé a hacer videos por mi ineptitud musical. Si hubiera tenido talento natural para la música, probablemente hubiera hecho música. La neta es que la música no se me dio desde joven. La trabajé, estudié y sí se me puede dar con base a mucho trabajo. Pero si me hubiera costado menos esfuerzo, seguramente tendría más canciones que videos. Y abordando esta idea de los sueños, ¿tienes más sueños o no piensas tanto a futuro? Pues me gusta más que así un sueño específico de un formato. Solamente la música la tengo así como a lo mejor una película o una serie, pero no tan fuerte como la música. O sea, mi sueño inmediato sería en este caso la música, pero la neta mi descripción siempre y por eso se llama el podcast creativo porque independientemente de la idea lo que importa, perdón, independientemente del medio lo que importa es la idea. Entonces, si el día de mañana se me ocurre una idea y veo la oportunidad de manifestarla en otro medio y lo voy a hacer. Entonces, pues no sé, ojalá que sea la música, pero si se viene una película o una serie también bienvenido. chido. Pasamos a la segunda etapa, hermano, que es el título de esta podcast de café con mezcal. ¿Alguna vez has probado café con mezcal en tu vida? Jamás. ¿Jamás? Me encanta que casi ningún invitado lo ha hecho. Es común. Es muy común en Oaxaca. Ya. Pero más bien como en en como en pueblos. Te porro tantita por si fuese, sí. Opa. ¿Alguien me echa la mano con una con la jarrita? Gracias. Chécate esto. Hablando de proyectos atorados. Esta idea me llegó hace 6, 7 años cuando viví en Brasil y apenas va saliendo. Entonces. Esa es tu idea. Está chévere. Totalmente ya está ante el INPI. Ah, ya la registraste y todo. Está chévere. Felicidades. Pero este es prototipo todavía, ¿no? Claramente tenemos que clavarnos en Gracias. Chécate. No hay como una un formato, una fórmula de cuánto mezcal se le tiene que poner. ¿Conoces mezcal, amores? Sí. Le cambiaron el nombre y ahora se llama mezcal Amaraz. Ok, ¿por qué? ¿Se metieron pedos? No, no, no. Yo creo que el amor estaba tenía trademark. Yo creo que sí. Y ahora es Amaraz. Me encantan los nombres. Suena chido. Chévere. Ahora, esto depende totalmente de cuánto tomes mezcal, pero como que te veo eso soy yo. Ahora tú dime. ¿Ah, sí, no? Lo mismo que tú. No, entonces falta un poquito. Pero ¿sabes qué es lo más chido de esta taza? ¿Qué? Ah, está cabrón. O sea, tiene platito incluido. Ay, se está bien chido la taza. Está chido. Y además las almendras son chidas. Cuéntame tu experiencia con el mezcal. ¿Le has entrado duro? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, mi hermano, primero que nada. Sí me gusta, la neta, frecuento tomar o suelo tomar mucho mezcal los viernes, pero tengo respeto. ¡Qué rico es, güey! Se toma de este lado. Ajá. Gran sabor. Está loco, ¿no? Sí, sí, está rico. Sí, es un sabor que nunca había probado pero está bueno, güey. Muy bueno. Digo, está bueno, esto lo sacaste en Oaxaca. Sí, tuvimos la oportunidad de grabar un episodio con Lila Downs y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a tomar café con ella y platicar. Y está chido porque el café te pone a platicar pero el mezcal te saca ahí como lo picoso, te afloja. Pero bueno, ahora hablando de la época en la que nos tocó vivir, época COVID, cuarentena por 18, ¿cómo te va en esta época? ¿Cómo te sientes? Bien, la neta sí la aproveché chido. Para mí sí fue un cómo apagar el piloto automático en mi vida y empezar a considerar ciertas cosas, tanto mi carrera como lo que me genera dinero y pues yo desde un principio lo vi como una oportunidad y dije, güey, ahorita la tensión está en dos por uno, vamos a sacar mucho contenido y yo crecí mucho en pandemia. Afortunadamente no me pasó nada a mí en TMS Luz ni nada cercano. Digo, sé que hay gente que la pasó muy mal entonces también me siento un poco mal hablando de esto, pero la verdad es que yo la pasé, o sea, no. ¿Nunca tuviste bajón emocional? No, güey, fíjate que la neta, es más, hasta no extraño nada los antros, extraño un poco los bares, pero no extraño mucho la vida social de antes, es más, ahora que ya se puede salir un poco de restaurantes me da mucha ansiedad. O sea, siento que me hizo mal en ese sentido porque ahora ¿ansiedad? Literalmente. Me da ansiedad social. O sea, salir. Salir. Y no sales. Salgo muy poco. Pero güey, te vi varias veces en festivales, güey. Por eso, pero bueno, en festivales es diferente. Hay mucho más gente que en el festival. Sí, y por eso es lo que te digo, ahorita me están dando ansiedad social. O sea, antes batallaba mucho en salir y de hecho salía a festivales porque me imitaban el pedo y la neta, pues está cabrón, oye, caer el festival, cerveza gratis, pisto gratis, vas a ver el concierto de una banda chida en frente, pues vas, y la música me gusta mucho, pero así salir de antros es muy raro que yo saliera antes y siento que esto me hizo como que reforzar más el lado que ya tenía bien desarrollado que era el lado como hermitaño. Entonces ahorita salir en un restaurante para mí es como un, más que nada en Monterrey es como un, no sé, siento más resistencia de mi parte. Está forzadón. Pero también la neta lo que me ayudó mucho es correr el ejercicio. Yo corría bastante seguido y para mí era como un escape. Un escape. ¿Y sigues corriendo mucho? No tanto, la neta, desde que llegué a México no he corrido, pero sí, sí me gustó mucho. No llegas aquí unas semanas. O sea, regresas a Monterrey y regresas a hacer ejercicio. Ojalá. La neta. No he corrido tanto como me gustaría, pero sí procuraba correr de perdida una vez o dos por semana. Oye, hablando de este tema mundial, estaba viendo, digo, nuevamente en el episodio que grabamos y estabas hablando de cómo se te hacía un poco hipócrita el tema de los popotes, de quitar popotes, güey. Y se me hizo muy cagado que comenzamos a hablar de cómo deberían de cancelar las bolsas de plástico, güey, cosa que sí pasó. Qué loco. Pero bueno, con todo este tema de calentamiento global que como que de repente se enfocó todo en COVID y en encerrarnos y en los temas pasanomal, como que se le dio un poquito la espalda a otras cosas muy importantes que quiero sacar este tema porque veo que eres alguien que está siempre como intentando transmitir algo positivo, un cambio, o sea, no ser hipócritas. ¿Cómo ves ese tema de que se paró y ya nadie se acuerda que... ¿Del tema ambiental? No sé, güey, la neta no soy muy letrado, te mentiría si te dijera que es un tema en el que pienso constantemente, la neta es que yo no considero yo que consumo muchas cosas pero pues tampoco soy una persona que conscientemente está como intentando eso. Me acuerdo, me acuerdo en ese capítulo que dijiste lo de los dedos y apuntando para acá, ¿no? Sí me acuerdo de ese trip. No sé, intento no satanizar a las personas, este, yo tengo mi forma de ver la vida, este, y respeto las, no sé, como que siento que me hice menos juicioso de la vez pasada porque pues te das cuenta también de ciertas contradicciones que tú mismo promueves y más también la neta es el factor de que aunque suene mamón nos está viendo gente entonces si la cagamos te estás poniendo, estás cargando la bala para que te la disparen entonces prefiero no, no quiero yo tener ojos en la espalda detrás entonces prefiero no, sé que no, yo probablemente no sé la opción más valiente socialmente responsable estoy consciente de esto pero en este momento de mi vida no es una prioridad a lo mejor después me agarra más ese casco pero honestamente más que tener una opinión no he estado pensando en eso buscando videos locochones tuyos como que mi research es un poquito más como ver lo primero que hiciste y ver lo que estás haciendo ahora pero me encontré por ahí un poema slash verso sin esfuerzo de nombre Desde Casa todavía te acuerdas sí, sí me acuerdo claro ese 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 poema fue como un tributo a un rapero que se llama Cancerbero él tiene una canción que se llama Tiempos de Cambio entonces me gustó mucho la estructura la estructura de esa canción entonces la estructura de mi poema se parece mucho es hasta como una respuesta y el poema surge porque me ya digo es una de las peores yo tengo una TED Talk y fue la primera conferencia que hay en mi vida entonces imagínate el desacierto que fue eso imagínate que tu primer algo es lo que esté documentado entonces mi primera TED Talk me invitan y se me ocurre recitar un poema el poema es terrible ¿es ese poema? no, no, no es uno antes peor que el Desde Casa que ahorita lo veo ese caso está chido sí está chido pero no sé en ese momento lo veía mucho más chido de lo que ahorita lo veo soy más crítico y me fue bien en esa conferencia y como que me animé a explorar un poquito más esta faceta de hacer poemas y en ese momento me estaban invitando mucho a conferencias y estaba yo en carrera entonces teníamos que musicalizar como una cosa quise musicalizar ese poema entonces se generó como una versión que es una pseudo canción y luego me invitan a un evento en el Estadio Tecnológico y te veías muy nervioso sí es que ese evento me habían invitado a un evento que era como Beneficencia no sé qué pedo y era como un festival que duraba todo el día en teoría yo iba a salir al principio pues para que no mucha gente me viera a recitarme un poema ajá a los güeyes se los olvidó que yo seguía entonces de repente nada más quedaba la banda estelar que eran los Tigres del Norte güey y yo entonces le digo le abriste a los Tigres del Norte con ese poema güey les digo que esta o sea le digo al vato que oye no me he subido y me dice a la madre no te has subido y en eso que le comento eso el entretenedor ahí del evento estaba como hypeando a la gente que ¿quién sigue todos los Tigres del Norte? y dije puta madre la peor audiencia para recitar un poema güey total uno de los vatos ahí que está recogiendo un cable le dice oye sigue este vato y me dice ah no espérense viene este güey a recitar un poema me subo y el abucheo de todo el estudio tecnológico era entonces ese video viene después de un abucheo contundente en un estadio de fútbol me subo yo al escenario y escucho gente mentándome la madera abuchándome pero como quiera o sea me da orgullo porque obviamente me estoy cagando de miedo pero lo hice güey entonces veo eso y digo no mames me está yendo la chingada pero lo hice porque ya me había pasado una experiencia similar y me dio mucho coraje entonces dije aquí me lo voy a decir porque lo voy a decir entonces saqué el papel para que no se me olvidara y para que no la cagara normalmente lo decía sin papel pero sí ese poema esa fue la última vez que retiré el poema me tocó también en Oaxaca justamente abrirle también un concierto a Jimena Zariñana en un festival también que se llamaba Catapulta con ese poema y fue una experiencia bonita no la continué pero o sea ya no escribes poemas no ese fue el último ok y es por razones X no por el abucheo pues me interesó más escribir libros que poemas la neta me afirmas por ese lado hay una frase que me encantó que dice un párrafo es lo que necesitamos los mexicanos un cambio profundo en lo que valoramos y fue como un hilo conductor que encontré entre muchos episodios donde hablabas de la TV basura como que tienes una inquietud de confrontar cosas con las que no estás de acuerdo de este país sí creo que eso era más que no un Roberto de antes el Roberto de ahorita es un poco más abierto porque me la neta y a veces extraño el Roberto de antes porque era más irreverente porque sentía que no tenía nada que estoy ahorita ya tengo pues una carrera que si la acabo entonces el Roberto antes era como más tajante o más seguro de sus posturas y el Roberto de ahorita es un poco más inseguro de las posturas pues porque entiendo que a lo mejor yo siento que puedo tener la razón pero tú también la puedes tener o sea siento que muchas veces en la vida hay como dos instancias de éxito que son contradictorias pero las dos son exitosas entonces en ese momento por mi juventud era como muy tajante y sí era pues es que a mí siempre me gustó el punk y el punk era escupe lo que tú piensas en una canción entonces mi forma de hacer punk era con esos videos y era atacar y decir lo que yo creía de una forma muy fuerte y aparte la neta estudiaba mucho para los videos o sea no lo decía el Chile cada uno de esos videos me metía como 6 horas investigando y luego sintetizaba y concluía algo entonces también por eso estaba tan confiado y tan seguro porque tenía mucho research lo escupías como muy cañón lo hacías muy bien y crees que ese interés por hablar y criticar y apuntar cosas mexicanas que podríamos hacer mejor es algo que estás abordando en creativo o no tanto no tanto porque también me di cuenta que mi crítica era muy destructiva y me gusta ser más constructivo wow we es bien digo y esto lo saqué de Casey Neistat una vez en un video dijo que él respetaba a la gente que hacía cosas buenas porque involucraba un esfuerzo y tienes razón we es mucho más difícil crear un castillito de arena aunque esté culero a llegar y patearlo entonces siento que yo llegaba a patear los castillos de arena que estaban culeros entonces en lugar de llegar a patear castillos culeros prefiero crear el mío entonces he intentado ser un poco más constructivo con mi crítica y siempre que siempre que critico formalmente que hace mucho que no lo hago intento como ofrecer una alternativa una solución y antes nada más era tira de esparramar mierda a ver a quién le caía y no es algo que ya hago tanto la neta me encanta la analogía del castillo de construir en lugar de patear en lugar de llegar y patear uno porque es bien fácil la neta no involucra esfuerzo claro justo estaba platicando con Richie que eso es neurosis y ánimo vivimos en época de neurosis pero hay que echar ánimo hay que echar el hashtag buen comment por todas partes si lo noté cuando fui que es sacar el lado positivo muy chido esta nueva parte que quiero platicar contigo sale a raíz de algo muy extraño una app como para conocer gente digitalmente nos buscó para hacer algo y nos mandó un video tuyo como referencia y es este ¿cómo se llamaba? romántico ah el amor romántico el amor romántico y dije órale que lado tan particular sacaste sí y digo ha estado muy chistoso porque a ti de repente hemos coincidido en que los dos tenemos novia de repente los dos estamos solteros ahorita estás soltero o con novia y cómo te va o sea con el tema romántico bien la neta estoy feliz o sea no obviamente si pasa no estoy cerrado pero el amor como un cartón de leche también caduca ese video la neta para mí fue refrescante hacerlo porque sentí que hice un personaje y ese video es una carta de amor a Woody Allen hay una película que se llama Manhattan de Woody Allen que abre con un monólogo que a mí se me hace increíble ese monólogo entonces me basé mucho en el ritmo de ese monólogo inicial para yo poder hacer un personaje y es un personaje porque realmente yo no creo eso a lo mejor lo pienso pero no me atrevería a decir qué es lo que yo creo entonces para mí fue refrescante poder actuar como un personaje y escribir un monólogo que honestamente sí estoy muy orgulloso y pues es una carta de amor a Woody Allen me encanta ese formatito y me encanta la forma en la que aborda temas románticos con temas existenciales y de eso se trata como y también pues es una forma positiva de ver una situación culera de que no está yendo a la chingada pero pues puede haber oportunidad no y además comienza como muy muy duro muy duro y muy duro y muy duro y de repente al final hay una cita textual que sí es la referencia es directa Woody Allen en ese monólogo dice que él no estaba seguro de que quería pertenecer a un club que aceptara gente como él como miembro entonces mi manera de dar la carta amor fue decir yo no sabría si me escogería si me tuviera enfrente claro o sea son referencias bastante atadas pero ese monólogo 100% de influencia de Woody Allen y sí es algo que me gustó mucho ¿qué tanto puedo saber del amor si estoy solo? sí y ahorita crees que enfocado tanto en tu chamba el amor te distraería te alejaría porque también es muy importante de repente conocerte como lo hemos estado platicando pero también con otras personas especialmente con una pareja creo que o sea dependiendo con unas personas tú eres una persona diferente sí no sé no me atrevo a decir que me distraería pero sí sí podría pasar pero también podría pasar que me complementara o que o que revelara partes de mí que en ese momento dijera o sea a lo mejor es bien fácil por ejemplo decir de que ok si tengo una novia me va a distraer pero una vez que la tenga diría madre es que bueno que me distrajo porque accesas a otro nivel como ahorita estaba diciendo en el que estás a una singularidad de distancia y no le puedes explicar al Roberto del pasado qué es lo que cambió es como por ejemplo el internet es bien difícil explicarle a alguien que no nació con el internet que es el internet porque estamos a una singularidad de distancia entonces si pasa chido la neta no estoy cerrado pero también este he trabajado mucho en mí y en estar feliz yo solo y y me siento feliz chido me encanta me siento bien feliz es una palabra muy ambiciosa después una cruda de felicidad me siento bien justo hablaba con Karen que por ahí escuché que el darte cuenta que eres infeliz es muy fácil pero darte cuenta que estás feliz no es tan sencillo como que no te detienes y dices wow estoy feliz el día de hoy y qué importante es hacer eso yo no sé feliz es una palabra muy fuerte yo estoy bien o sea me gusta estar bien de hecho tengo un amigo como un sistema de puntuación de felicidad que siempre es de que cuando nos estaba llevando la chingada nos preguntamos qué número traes y para mí el sweet spot es como 85% 100% es un exceso me cago a mí mismo o sea cuando no estoy 100% que pinche vato demasiado feliz entonces el 85% para mí es lo suficientemente feliz para funcionar y también lo suficientemente infeliz para valorar que estoy en un sweet spot porque luego se te olvida te emborraches de felicidad y también la felicidad muchas veces es una transición entonces necesitas si eres 100% feliz eventualmente ya no vas a poder tener más transición hacia arriba entonces no me gusta tanto estar tan feliz estoy bien a lo largo de estas tres semanas qué porcentaje dirías que fueron de felicidad creo que no he tenido la oportunidad de meterme el termómetro para calcular de tan ocupado que he estado o sea creo que muchas veces el trabajo te sirve como una distracción para encontrar tus propios demonios entonces no sé pero si te puedo decir que previo a irme a Ciudad de México estaba bien probablemente se termine esto y sigue estando en 1985 lo cual está chido y estoy en un buen momento estás a punto de terminar esto te regresas a Monterrey ¿tienes planes o relajarte darte una semana en la playa? pues vamos a ir a una playa a editar todos los capítulos que grabamos y mi plan es mi libro o sea va a ser ya con estos capítulos grabados enfocarme en sacar el libro porque lo tengo que sacar me presioné este económicamente hablando cuando hice ciertas inversiones en mí que me impulsan a sacar el libro en estos próximos meses ¿inversiones en ti? o sea te das cuenta que compré demasiadas guías de envío en mi tienda para forzarme a mí mismo a tener que sacar el libro si no me voy a quedar con guías que caducan wow aposté en mí haces mucho eso como ponerte esto fue una apuesta en mí el rentar el Airbnb sin tener invitados seguros fue una apuesta en mí cuando saqué creativo renté un departamento para terminarlo Colombia fue una apuesta en mí que no salió tan chido pero a la vez sí incluso cuando no sale tan chido aprendes algo entonces si hago mucho eso apuesta en mí como que no digo tu equipo es muy pequeño son tú y Adri somos Adrián y yo en la tienda son mi papá y mi mamá y otra chava que nos ayuda con los envíos pero si es un equipo muy reducido son muy poquitas personas a las que les quedarías mal si no actúas a la altura entonces tú te pones límites sí para ser una mejor persona ¿no? por así decirlo sí también el tener ya gente que está involucrada en el proyecto me ayudó mucho porque pues ya no solamente eres tú o sea ya hay más gente que te dio una oportunidad y cree en este proyecto y pues no me queda de otra más que respetar y agradecer esa oportunidad que le dio e intentar sacar lo mejor que pueda porque pues es también yo trabajo mucho con porcentajes o sea yo no pago fijos yo pago porcentajes si crezco el proyecto crecemos todos entonces yo tengo que estar en constante búsqueda de crecimiento que bien a ver algo importante pasando a un tema más como de redes sociales por ahí te escuché decir que casi casi sientes un placer sexual cuando publicas algo explícame eso eso lo saqué creo que era una cita de Jason Silva no me acuerdo quién era pero él decía no me acuerdo quién decía que la creación de contenido era la equivalencia cultural de la reproducción sexual entonces para mí crear es pues eyacular tu ADN en el pues en la cultura güey la neta eso es porque literalmente sale algo de ti que pueda acabar fertilizando la mente de otras personas que te agarran de influencia entonces eso güey lanzar tus ideas si tiene una un parecido muy cabrón en el plano sexual no me acuerdo dónde dije eso pero si suena que lo dije o sea si me acuerdo haberlo dicho pero no me acuerdo en dónde pero seguramente me refería a eso ¿cómo es tu relación con redes sociales? digo yo no sé cómo vas con el café y mezcal ¿qué te parece el café? está bueno pero tú ya te lo gasto ¿qué? llámelo a Café me está entrando como agua el café viene de Toma Hidalgo de nuestros queridos patrocinadores Café Blasón pero ahora vamos a la última parte que es el mero mezcal ahora sí vienen las preguntas duras mi hermanito además te traje un cupreata que es de mis maguilles agaves silvestres favoritos me voy a terminar este para ir a tu ritmo es que aquí ya hay callos o sea tu podcast se llama creativo el mío se llama Café con mezcal pero tenías un programa antes que se llamaba así ¿no? sí o sea esto empezó como un experimento y ahora es podcast pues para aprovechar justo y además también tener una manera de digo de contar más cosas iba a decir algo de lo que dijiste ahorita pero suena muy duro de esparcir tu ADN en la cultura y fecundar mentes sí güey no no crees tú que hay una correlación bastante directa entre la sexualidad y el arte nunca lo había pensado ah sí en todos los sentidos en creación totalmente pero en redes sociales y en creación también güey sí ahora que lo dices todo tiene sentido claro güey yo las redes sociales las veo como si fueran un hoyo negro un hoyo negro donde si te asomas güey y te dejas ir te puede chupar por un buen tiempo y güey tenerte ahí un buen rato pero si alcanzas a ver el hoyo negro de lejos y avientas tus ideas güey puedes hacer que tus ideas se envueltas ahí sí tú lo ves un poco más sexual yo lo veo como un hoyo negro pero ya no lo veo tan sexual sí he cambiado un poco mi o sea sí sí veo la parte sexual pero mi acercamiento a las redes sociales para mí es y lo he dicho antes es como jugar un juego o sea para mí Instagram es un juego entonces yo sé que cuando estoy publicando en Instagram estoy jugando un juego del que el resultado no depende de mi identidad es como un juego de fútbol si pierdo 4 a 0 no importa yo sigo siendo Roberto sigo siendo lo que soy entonces para mí las redes sociales están disociadas completamente de mi valor como persona que creo es que es en donde a mucha gente le lleva la chingada porque atan su valor como persona a esta métrica de vanidad que son seguidores y likes entonces para mí es un juego entonces lo que yo hago es entiendo que estoy jugando un juego entonces intento mandar mis publicaciones de una manera en la que van a les va a ir mejor en el partido pero de eso no depende mi felicidad entonces mi proceso radica por ejemplo yo cuando grabo mi podcast yo no tengo en mente nada de redes sociales ni de clips ni de nada yo tengo en mente platicar y generar una conversación chida entonces para mí el espacio sagrado es la conversación en el sentido que no hay interés económico no hay nada no hay patrocinadores es yo conversar de lo que se me hinche ya cuando tengo ese producto puro que nace de un estado puro porque no le meto intermediarios no le meto nada a ese producto puro ahora si lo distribuyo en la maquinaria que son mis redes sociales entonces ya partiendo ese producto puro lo clipifico y lo distribuyo en mis redes pero sabiendo siempre que es un juego ese es mi acercamiento a redes yo la verdad yo si no tuviera un trabajo el que tengo ahorita probablemente no publicaría nada en redes me gusta consumir se me hace bien interesante y es natural que yo haya gravitado a trabajar en ello pero para mí es un juego una herramienta por así decirlo en el que no depende mi felicidad esa es la clave que no depende de mi felicidad ok si tú subes una foto a instagram o un video a youtube te metes tres horas después para ver cuantos likes ha tenido o no si pero porque lo estoy midiendo como si fuera un juego es como un ingeniero tienes que ver las métricas pero no me va a causar una incomodidad si algo le va mal nada más que puta ok esto le fue mal que puedo hacer para que le vaya mejor pero como parto de un proceso en el que la plática es o sea la plática no va a cambiar lo que va a cambiar es el bracito que distribuye la plática así lo veo yo porque si si checo números y claro soy obsesivo en ese pedo pero no depende de ello mi felicidad ni mi contenido nada más es con lo que tienes como lo distribuyes lo mejor posible me explico por supuesto y a ver y si subiste un video que no le fue tan bien no te afecta emocionalmente no y que haces para que o sea de que sirve ese aprendizaje para aplicarlo en que al próximo le funcione mejor porque que ajustas pues es que es increíble yo y a lo mejor suena mamón pero yo creo que tengo un buen fondo o sea yo creo que tengo ideas que si se presentan de forma correcta van a acabar viralizándose si quieres decir porque son ideas muy buenas en las que yo he trabajado mucho tiempo entonces confío mucho en mis ideas y por eso las publico en libros me gustan mis ideas entonces si falla si falla un video más que nada es por el delivery de la idea no necesariamente por la idea per se entonces para mi la idea es intacta y a lo mejor es una fe irracional pero es la fe con la que yo parto entonces para mi cuando un video no le va bien es porque no encontré el formato o el medio para presentar esa idea para que le tuviera sentido a la gente y me pasó una vez cuando estaba en prepa cuando hacía videos de política de hecho un profesor de programación sacó un artículo escrito en donde expone un caso de corrupción gigante en Monterrey yo me acuerdo que leo el artículo y digo no mames voy abajo del artículo y me doy cuenta que tiene 15 views digo no puede ser ahí falló el delivery entonces le digo al profesor oye déjame hacer un video de lo que estás publicando en tu artículo entonces cambié el delivery lo hice video y el video se hizo viral entonces la idea era buena nada más faltó la forma entonces cuando más que cuestionarme el fondo que el fondo es mi espado sagrado que eso no intento que no esté escrutinio de la crítica o de la opinión de la gente es cambiar la forma o sea si me dices ok a lo mejor tus clips tienen que durar en lugar de 3 minutos 6 minutos eso lo puedo cambiar porque no va a interferir con el fondo me explico más que nada un cambio en forma cierto y también como entender el lenguaje que habla cada plataforma porque no es lo mismo querer compartir mucho texto en instagram que hacer un video en youtube y contarlo también la neta y entiendo que hablo en una posición de privilegio en el sentido de que la neta ya tengo una audiencia que me apoya eso me da tranquilidad aunque el video no le vaya bien la neta es que yo antes de que le fuera bien del podcast ya vivía de mis libros entonces sé que si saco un libro ya tengo gente y al chile estoy bien agradecido no lo digo con sonar mamón pero me da tranquilidad o sea el chile me da un chingo de apoyo me da un chingo de pues de colchón para yo poder experimentar y hablar de lo que sea wey me estoy hablando de drogas psicodélicas esa colchón lo siento porque tengo una audiencia que me respalda y que fomenta mi curiosidad entonces también también eso influye mucho y en el lado del hate te afecta te le pones atención no intento no leer comentarios eso sí intentas me meto pues que eventualmente hay comentarios que se escurren ¿verdad? yo en mis videos los publico me meto cada tres horas a ver cómo le está yendo para que no se esté incendiando la casa y no me dé cuenta y veo a los que más likes tienen pero el hate no nunca contesto una mentada de madre o algo así porque no y si veo a alguien que me molesta en lugar de contestarlo bloqueo o sea es como si llega alguien y se caga en la entrada de tu casa pues vas a quitar la mierda o sea no vas a dejarla para que cada vez que te metes a tu casa veas un pedazo de mierda la quitas wey me encanta como tienes siempre esta referencia de la mierda wey la vez pasada me decías de como regalar mierda perfumada wey sí que no la abrieras o algo así no me acuerdo donde saqué eso que la mierda es muy algo muy fuerte cierto lo es y en cuanto a ambición eres muy ambicioso con views con followers con números como controlas eso porque digo es inevitable de repente llegó un momento en el que dijiste wey hay mil likes en mi foto es mucha gente mil likes o sea como controlas esa ambición o te gana a veces yo parto mucho obviamente prefiero que mis videos se hagan virales y tener muchos likes y muchos followers pero no no lo busco lo prefiero que es completamente diferente entonces yo parto de quien soy y lo que me gusta y encuentro la forma de hacer que lo que me gusta tenga el mayor engagement el juego siempre está en la forma no en el fondo entonces entiendo que lo que yo estoy diciendo está topado por lo que a mí me gusta entonces estoy limitado en alcance pues porque no toda la gente le va a gustar lo que a mí me gusta o a lo mejor sí la neta eso lo he cambiado mucho porque la premisa del podcast es por ejemplo ahorita yo siempre he dicho que el podcast es como un boyurismo o sea me están espiando teniendo una conversación porque el chingado a alguien le interesaría espiarte teniendo una conversación pues porque se proyectan en ella por eso funcionan las películas a quien chingado le importa la historia a un personaje que ni siquiera existe a ti porque tú te proyectas en ella entonces a lo mejor cambiando o parafraseando lo que dije ahorita a lo mejor sí le puedo llegar a las personas si el fondo es el digo si la forma es lo suficientemente correcto pero regresando al tema de views obviamente trabajo para tener la mayor cantidad de views y suscriptores posible pero siempre en un nivel de forma no de fondo el fondo es un proceso personal y un proceso muy mío que me mantiene motivado la forma sí soy bastante flexible si el día de mañana los podcasts no tienen views dejo de hacer podcast y muevo los hologramas no hay pedo el medio no importa lo que importa es el fondo entonces siempre soy muy flexible con mi forma no con mi fondo por eso la portada de mi libro creativo es como la camiseta de Supreme porque lo estoy vistiendo a la moda el día de mañana a lo mejor su print desaparece le cambio la portada pero la sustancia es la misma yo soy bien soy completamente flexible con la forma no con el fondo entonces para mí explotar el tema de views y de followers siempre es jugando con la forma pero manteniendo claro que siempre sean la consecuencia pero nunca el objetivo totalmente bien y el burnout platicamos un poquito antes de comenzar a grabar en este burnout de que de repente si es muy exigente ¿qué te pareció el culpante? está bueno no existe ni cara ni nada así se ve que traes le di un trajetitito pero ya si se me subió la neta tengo un mal aguante yo creo que ya siento que es la altura ¿no? puede ser la altura puede ser también la falta de que no ha sido mucho a Oaxaca ¿has sido a Oaxaca? sí hubo un tiempo que estaba obsesionado con Oaxaca un año fui como cinco veces porque me gustaba de hecho inicialmente el creativo lo iba a escribir en Oaxaca nada más que me llego y el segundo día me marcan para un proyecto y me tuve que regresar me encanta como el mezcal de repente ya empieza o estamos hablando del burnout y de repente nos fuimos a Oaxaca pero es chido de repente dejarte fluir pero bueno hablando del burnout ¿nunca te ha pasado? ¿nunca lo has vivido? ¿de repente te ha sí lo has vivido? sí o sea te digo en agosto del año pasado estaba a punto de quebrar y sí fue un trabajo en situaciones en las que no te sientes cómodo porque estás sobreexplotado y sí me ha pasado y me ha pasado mucho pero me he hecho mejor lidiando con ello y mi forma de lidiar con ello es enfocarme en una sola pieza de contenido y hacer que la maquinaria distribuya mi contenido o sea yo publico dos videos a la semana que se traducen en 20 clips en tres redes o sea son 60 clips que producen dos piezas de contenido entonces realmente yo trabajo en dos piezas de contenido lo demás no lo trabajo yo para mí esa es la forma de es como hacer un pastel enorme y después partirlo en diferentes pedazos en rebanaditas y repartir en lugares en lugar de enfocarte en hacer las rebanaditas te enfoques en hacer todo el pastel entonces huele mucho más ok pero ¿qué pasa cuando de repente digo me puedo imaginar que te ha de haber pasado esta semana que de repente un día te despiertas y dices wey no puedo creer que otra vez vamos a repetir el mismo de repente es como estoy cansado quiero descansar pero no puedes ¿cómo te enfrentas a hacer ese a ese casi burnout? ahí si a pechugas con fuerza de voluntad ¿cómo pechugas? a pechugas saques el pecho y es fuerza de voluntad pura y es algo que lo puedo hacer dos o tres días pero no lo voy a poder o sea si esto durara una semana más no podría terminarlo ahorita estoy apostando que para el martes aguante porque si es un si está muy cabrón la neta o sea 42 episodios en veintitantos días es una locura y la neta si es digo también influye mucho que tengo una responsabilidad con el invitado que me está dando la oportunidad de venir a mi programa y estoy súper emocionado de conocerlo y de platicar con ello pero en este caso en específico sí siento que estoy quemado pero siento que nada más voy a estar quemado tres días entonces puedo aguantar si durara tantito más no sé ahorita sí estoy en reserva cabrón y estoy apostando que voy a llegar estoy en los últimos kilómetros del maratón en el que yo creo que sí voy a llegar pero pero no es por eso te digo no lo volvería a hacer la neta me equivoqué o sea estuvo chido pero para una vez dos veces ni de peor lo aguanto y eso es algo que es algo que me gusta mucho la UFC las artes marciales mixtas y mi peleador favorito se llama Chael Sonnen y el vato es un genio es un genio de la oratoria el vato es un crack para hablar y cuando el vato se retira que para mí es uno de los momentos más tristes de la historia del deporte yo lloré cuando se retiró órale literalmente sí el güey dijo algo que me llamó mucho la atención el güey dijo creo que ya se me acabó la rudeza o sea creo que la rudeza o la fuerza de voluntad en mi caso es un recurso infinito y eventualmente te quedas sin balas o sea eventualmente esto si lo vuelvo a vivir ya no voy a tener la misma rudeza para enfrentar este burnout ahorita como es la primera vez que lo vivo sí lo puedo hacer entonces por eso digo que no es algo sostenible no lo volvería a hacer jamás güey pero pero en este caso ahorita es pues a ver si aguanto y darle estás forzando la máquina me encanta en este momento de que vas de subida pero vas en quinta velocidad donde la máquina ya estás así temblando sí voy a llegar a la meta y me voy a caer en la meta pero eso es algo que lo puedo hacer una sola vez o a lo mejor lo puedo hacer una vez y tengo que descansar un chingo y pero a lo que a lo que digo es que la fuerza de voluntad es un recurso finito y esto que estoy haciendo estoy agotando algo que solamente tengo uno en un tanque y aquí estoy gastando ese juguito entonces por ejemplo este fin de semana también vas a grabar mañana grabo creativo ahorita saliendo aquí grabo cosas el sábado grabo dos podcasts grabo creativo y cosas el domingo descanso lo cual es y es el primer día de descanso literalmente o sea llevas de que de lunes a lunes el domingo pasado grabé con Leiva que Leiva es un músico que yo súper admiro entonces el güey me voy a cenar hace poquito con él tipazo yo soy súper fan de Leiva lo descubrí hace poco y y el vato pues nada más el domingo porque me lo recomienda Jimena Sareñana y dije jalo domingo aunque me lleve la chingada y súper valió la pena pero si es el primer día de descanso que tengo mucho tiempo voy a dormir ver una película algo que no tenga que ver con micrófonos y podcast ahora llegamos casi a la última parte mi querido hermano y estas son puras preguntas random ahora esto lo estamos platicando también antes de comenzar a grabar que es una pregunta que tú también hacías que Tim Ferriss también hacía que varias personas hacen y tú siempre preguntas ¿qué es la cosa más rara? lo has preguntado varias veces sí no lo pregunto no es una de mis go to questions pero sí le he preguntado es que güey han salido respuestas muy locas sí el otro día me estaba contando Fede Vigevani de una lámpara que compró como alguien y ya pedí la mía güey es una lámpara que flota digo en fin ¿cuál es la cosa más extraña que has comprado en internet? este no sé güey la neta si en memoria corta es que tu casa no compras cosas compro muy poco la neta o sea si tiene que haber algo 100% si tiene que haber algo este White Mountain Twist la mejor compra que has hecho o sea de de algo que compraste que dices güey esto hizo mi vida mejor sí digo mi libreta la neta mis airpods que son un güey a mí también mis audífonos también de Noise Cancellation otro parote te lo juro que estás haciendo las mismas que yo es que tiene un retorno bien cabrón en tu vida o sea está muy cabrón este ¿qué más? mi pluma también tengo una pluma con la que escribo que es mi pluma de hecho no me la traje güey y me dolió todo el viaje no tenerla es una Moleskine también y pues ya me acostumbré a esa pluma y eso se vuelve como muy ritualístico cuando grabo un creativo si es como un ritual previo en el que tengo que estar en mi zona con mi libreta con mi pluma y eso también lo saqué de David Lynch o sea David Lynch creo que cuando escribió Twin Peaks el vato fue como tres meses a comer a la misma hora al mismo restaurante a pedir la misma cosa porque él decía que esa consonancia en su vida le permitía accesar a nuevas formas te da espacio que eso ya esté controlado te toca ahora enfocarte en lo importante eso procuro hacerlo mucho con mi ropa y también con el ritual de creativo que se parezca mucho para que no esté pensando en otras cosas que no sea el elemento caótico que es la entrevista me encanta la palabra que elegiste decir de ritual en lugar de rutina porque hay una gran diferencia entre una rutina y un ritual un ritual creo que es algo que haces mucho más como artesanal que lo cuidas que lo respetas como es tu ritual de creativo o sea de que que música escuchas como como eso que tienes que café como en Monterrey mi ritual es normalmente agendo las pláticas a las 12 del mediodía para mí es la mejor hora para tener una conversación me levanto como a las 8 trabajo en mi tienda me tomo un Bulletproof Coffee que es un café con ¿pero qué Bulletproof Coffee es una marca de café o un tipo de Bulletproof Coffee es una marca de café pero también es una receta es como decir me tomo una coca pero no es una coca es como algo que yo hice pero es eso que Bulletproof Coffee es un café que tiene grasas de alta calidad que si te la tomas cuando estás en ayuno intermitente hace que empieces a quemar estas grasas y te sientes como dice está cabrón entonces yo sigo mucho ese ritual investigo como dos horas normalmente a cada creativo veo las o sea normalmente abro un chingo de tabs de entrevistas las veo todo en 2x de velocidad anoto las cosas ya que termino analizo todas las notas y empiezo a encontrar esas conexiones entre las distintas entrevistas que mucha gente no se ha tomado el tiempo de encontrar y con base a eso hago mis preguntas pero entonces estas notas son a mano si a mano y después las pasas a digital o siempre son a mano creativo siempre es a mano es lo único que hago a mano o sea por eso normalmente trabajo en digital pero creativo si lo mantengo hay una gran diferencia entre escribir en compu o ipad o lo que sea a escribir a mano es que le agregas de hecho en el libro nuevo tengo una cita que me gusta mucho que dice dice algo así como pintar con broche en un mundo de pixeles es un acto de rebeldía algo así wey como que es que normalmente estamos acostumbrados a que lo digital te delimita bien cabrón las partes en donde tú le puedes imprimir tu sello a lo que estás creando cuando regresas a lo análogo te empiezas a dar cuenta que esa cancha que está fija en lo digital realmente es moldeable y se vuelve algo con lo que puedes jugar entonces para mí a veces es refrescante salirme del mundo digital y escribir manualmente o hacer cosas manuales es que wey o sea pensándolo fríamente todo en nuestra vida ahora son pantallas que ni botones tienen wey y para relajarte te vas a la pantalla de la tele y para en la mañana te vas a la pantalla del cel y después la pantalla de la lab y de repente es bastante especial sentir como la punta del lápiz raya la página lo cual es una locura o sea es una locura que eso sea un escape o sea es una locura decir quiero escapar de mi celular claro o sea hace 20 años sería una locura pensar que esto iba a pasar o sea que estemos o sea si lo ves desde un punto de vista distópico wey la realidad en la que vivimos es bien rara wey es surreal o sea no se lo como le explicas a una persona de 1980 que tiene una pantalla brillante en la que puedes tatuar tus pensamientos y se la mandas a personas que están alrededor del mundo o como le explicas que la mayoría la mayor parte de tu vida estás así wey es como si estuvieras masturbando el celular literalmente una locura es una locura es eso wey estás estimulando un algoritmo es una locura wey es distópico nada más que lo tenemos normalizado wey extrañamente mi cámara favorita es una Rolliflex de 1954 y es un pedo usarla wey es un rollo muy caro que tengo que conseguir pero también esta terapia wey de sentir de escuchar de esperar de pensar porque todo es tan instantáneo tan instantáneo que de repente es importante pausa y limitar tus balas en ese caso tienes una limitación física de que puedo tomar tantas fotos o puedo grabar tantos minutos en video eso es refrescante porque te hace enfocarte más en lo que grabas claro totalmente esta cámara solo toma 12 fotos por rollo imagínate cada foto tiene que ser algo muy particular ahí te va esta cosa bien chida la palabra original normalmente te hace creer que es hacer algo diferente y que nunca se ha hecho pero la palabra original es regresar al origen escribir a papel tomar fotos de rollo etcétera digo eso me ocurrió está chido está chido está chido borraste muchos tweets y yo era muy fan de tus tweets anterior ok pero ahí te van tres tweets que me gustaría mucho que explicaras que son muy extraños la felicidad consiste en escoger el placebo correcto ok cuéntame va mucho con la idea de que cada quien crea la propia mentira que más le convenga hay una frase de Jodorowsy que dice si la vida es una colección de ilusiones escojamos las ilusiones más bellas no tenemos nada por seguro podemos ver cuando mucho 100 yardas en el horizonte entonces la felicidad consiste en contarte la historia inventada que más te convenga y que más te guste y vivir tras ella a eso me refería ok me encanta el chiste es verse diferente sobresalir creo que normalmente en el arte nos enfrentamos a una disyuntiva muy cabrón entre perfeccionar lo que ya existe y sobresalir con algo completamente nuevo creo que muchas veces la parte técnica de las cosas o incluso la parte escolar de cualquier ámbito te enseña a perfeccionar algo que ya existe pero eso no acaba reventando el mercado y ni siquiera el mercado la cultura lo que acaba reventando la cultura es cuando en lugar de intentar perfeccionar algo que ya existe sobresales con algo completamente diferente por ejemplo y siempre uso ejemplo Ed Maverick Ed Maverick la reventó porque no había música sonando parecido a lo que él dijo a lo mejor no es el vato técnicamente más cabrón pero sobresalió cabrón entonces por eso la reventó por eso digo que el chiste es verse diferente no desde un punto de vista superficial sino desde un punto de vista creativo no te enfoques tanto en perfeccionar algo que ya existe porque ya existe eso y es bien cabrón sobrescribir algo que ya está consolidado busca la manera de sobresalir con una propuesta diferente lo tienes muy claro me gusta mucho le apuesto mucho a eso a ver y última si no te tomas foto no pasa nada ah sí pues también es como esta ilusión y eso es más que nada como un mantra para mí mismo porque yo hago mucho de las cosas por el podcast y eso es un problema como que me evita mucho disfrutar ciertas situaciones entonces es pues entender que la experiencia vale por la experiencia per se no necesariamente por el recuerdo de la experiencia de hecho el nuevo libro hay un capítulo creo que es el primero que habló sobre Aristóteles que el güey dice que una vida bien vivida es una vida de contemplación porque la contemplación te recompensa por el acto per se entonces es eso regresar a encontrar placer en las actividades por estarlas haciendo a tener a intentar tener como un resultado superficial con el que puedas compartir creo que cuando y eso radica mucho en el proceso o en la carrera creativa creo que cuando haces lo que te gusta el proceso se transforma en la recompensa entonces lo demás la foto el libro es la cereza el pastel lo importante es wey estoy dedicando mi vida a escribir que es lo que me gusta eso es lo chido el libro es la cereza el pastel y claro que sabe Ricky y claro que está chido pero no es lo principal entonces iba más o menos por esa idea me gusta mucho wey en cuanto a esta idea de estudiar a las personas con las que voy a platicar siempre ver el principio y el final y el final es más que nada el presente entonces me gusta mucho encontrar la congruencia de las personas que tenemos invitadas en Café con Mezcal porque lo mismo que hacían hace nueve años hace cinco años lo siguen haciendo hoy en día entonces lo que necesitamos los mexicanos es un cambio profundo en lo que valoramos aunque ya no hables tanto de México aunque ya no tengas esto tan presente creo que lo dijiste en ese mismo poema la educación comienza en casa y el que lo niega no entiende lo que pasa y te lo repito porque hasta te reíste ese poema pero yo veo claramente que lo que dices en ese poema es lo que estás haciendo entonces que chido hermanito no gracias digo ese poema me gusta lo que no me gusta es igual el delivery el delivery siento que estaba muy joven y se nota la inexperiencia pero pues la neta si trato temas similares a los que trato ahorita porque las influencias siguen siendo lo mismo o sea yo tengo de hecho en un nuevo libro ya estoy diciendo en el nuevo libro tengo un capítulo que se llama El progreso suicida muchas veces progresar da miedo porque implica matar una versión anterior de ti mismo pero lo que te debe empoderar a la hora de progresar es entender que la nueva versión que vas a crear considera a la versión anterior o sea el Roberto de ese poema sigue estando aquí adentro nada más que ahora es como los huevitos esos que le vas poniendo capas entonces lo que me da tranquilidad es seguir experimentando y seguir avanzando que no voy a matar realmente una versión de mí simplemente voy a crear una encima de esa y esa versión sigue estando aquí de repente platico con gente que ahora son mis amigos de los que yo era fan de chiquito y el Roberto de 15 años sigue estando ahí dentro que no mames estás con este vato sigue estando ahí entonces es lo que me da un poco de tranquilidad y obviamente veo ese Roberto y lo sigo encontrando dentro de mí pero una versión un poco más actualizada pero que especial hermano que tengas esa congruencia la neta para cerrar algo último que te gustaría compartir decir con lo que te gustaría cerrar a la audiencia a la audiencia pues nada yo creo que y retomando la frase sol y turambulando yo creo que la neta el proceso la carrera creativa el gran secreto es hacerte bueno ejecutando las ideas están sobrevaloradas simplemente ejecútala saca tus mejores balas lo antes posible y hazte bueno el proceso de ejecución tu mente cuando tiene hambre te va a intentar encontrar nuevas ideas o sea tu mente es un motel de ideas si tú las sacas van a llegar nuevas entonces gasta tus mejores balas lo antes posible sería como mi mi consejo que es un capítulo de creativo también las ideas están sobrevaloradas muchísimas gracias mi querido Roberto Martínez como te podemos encontrar en redes sociales arroba roberto mtz roberto mtz tv en todos lados en google roberto mtz soy el segundo Roberto Martínez más famoso según yo me gana el director técnico de Bélgica que le mando saludos voy por ti pero si buscan roberto mtz ahí si gano yo chido muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo episodio de café con mezcal chao chau 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 ¡Gracias!